¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un vídeo muy muy especial en el cual vamos a analizar al completo todas y cada una de las cartas de Betrayers of Kamigawa, Traidores de Kamigawa, la segunda colección del bloque original de Kamigawa que salió en el año 2005. Y aquí lo tenéis, ¡Bum! Betrayers of Kamigawa, Traidores de Kamigawa, 4 de febrero del 2005. Las colecciones en aquellos tiempos tenían unas presentaciones que ocurrían la semana anterior y la anterior a la anterior. Es decir, la primera semana era el pre-release, que sería pues eso, pues el 20 de enero, aprox, ¿no? Y luego el 27 de enero, aprox, era la release y luego ya el 4 de febrero, una semana después, salía la colección. Bueno, yo prefiero decir que la colección es de enero, aunque oficialmente saliese el 4 de febrero. 165 cartas, de las cuales 55 son raras, 55 infrecuentes, 55 comunes. Y ya está, poco más, BOK es el código de esta colección, BOK. Siempre todas las colecciones de Magic tienen un código de tres letras para identificarlas más rápidamente. Comenzamos el análisis de Traidores de Kamigawa, Betrayers of Kamigawa, segunda colección del bloque original de Kamigawa que salió en febrero del 2005 y la primera carta es la... Por cierto, están en inglés, ¿vale? Porque no he encontrado ninguna fuente fiable ni de calidad de imagen con las cartas en español, ¿vale? Para estas colecciones un poco más antiguas. Así que, lo siento, está en inglés, pero vamos, voy a intentar ir traduciéndolas todas. De todas maneras, antiguamente los textos de las cartas eran mucho más sencillos que hoy en día, así que se entiende bastante bien. Quien no maneje bien el inglés, mira, pues lo va a aprender hoy. Así que todos atentos, ¿eh? Samurai, muy buenas, ¿qué tal? Vamos a por ello. Day of Destiny, encantamiento legendario, cuidado, pagas 4, todas las criaturas legendarias ganan más 2, más 2. No está mal el más 2, más 2, pero es un costo un poquito alto y yo creo que lo que más le perjudica es que además el encantamiento en sí es legendario, pero desde luego es una carta bastante curiosa para potenciar cartas legendarias, criaturas legendarias. Y más concretamente, al ver esta carta, la primera, ya sabes lo que viene en esta colección. Muchas criaturas legendarias, que en estos tiempos no eran tan habituales, ¿vale? Sí que hubo muy antiguamente, en el 93, en el 94, una colección llamada Legends, con un montón de leyendas, pero no era la habitual en Magic. En Magic lo habitual es que las colecciones estuviesen muy poquitas leyendas. Así que bueno, ya es una declaración de intenciones nada más comenzar. Segunda carta, M.T. Ryan Canussi, por mano blanco, es un clérigo humano. Hoy en día la cantidad de clérigos humanos buenos que hay, ojo, un 1-1 por 1, que tiene protección contra los colores de los permanentes que tú controlas. O sea, básicamente, como él es blanco, es un 1-1 protección contra blanco. No es especialmente bueno, porque claro, ¿qué permanentes de qué colores vas a tener? Pues como mínimo blanco, pero como mucho, ¿cuántos colores vas a tener en mesa? Entonces bueno, es un 1-1 con alguna protección que de poca utilidad seguramente vayamos a sacar. No recuerdo que esta carta se jugase en su momento de ninguna de las maneras, claro. Faithful, voy a ir rápido porque tenemos luego cosas que hacer. Faithful Squire, por 3 es un 2-2, ya sabéis que estas cartas son las flip cards, que no se flipan como las de ahora, sino que se flipan de esta otra manera, ya me entendéis, se voltean, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, pues es por 3-1-2-2 que siempre que juegues un espíritu o un hechizo arcaneu, seguimos con la temática que ya vimos en Campeones de Kamigawa, puedes poner un counter de ki sobre esta carta, sobre esta criatura, ¿no? Y al final del turno, si tiene dos o más contadores de ki, le puedes dar la vuelta. O sea, es fácil dar la vuelta a esta criatura porque solamente te exige dos jugadas de espíritu o de arcaneu. Y si se da la vuelta, es un 3-4 por el cual pagaste tres manas con volar, del cual puedes quitar un counter de ki, porque los sigue teniendo, para prevenir todo el daño que pudo ser hecho a una criatura durante este turno. Oye, no está tan mal. No recuerdo que esta carta, sinceramente, se jugase en su momento porque es, bueno, de otras épocas y eso, ¿no? Y el color blanco no estaba muy fuerte en aquella época, pero, a ver, pagas tres de maná y en cuanto juegues un par de hechizos adecuados, ya es un 3-4 vuela que puede prevenir daños a criaturas que tú controlas. O sea, que, bueno, no estaba mal del todo, ¿no? Podríamos decir. No es la bomba, pero, bueno, podría ser bastante peor, ¿no? Voy a saludar aquí a todo el mundo. Fredrick, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, Gerniarán, ¿qué tal? Un saludo. Ya estás preparándote para el torneo, ¿eh? Bueno, para ponernos en situación a todos los que vais entrando, estamos analizando Traidores de Kamigawa, la segunda colección del bloque original de Kamigawa, que salió en febrero del 2005. Y tenemos aquí el Final Judgment por 6 de maná, un efecto ira de dios, pero que exiliaba las criaturas. Y este Final Judgment sí que se jugó, porque en aquellos tiempos los removas masivos, pues eran bastante escasos, ¿no? Y aunque tenía un coste alto, sobre todo en el bloque, en el bloque construido de Kamigawa, que era un formato muy pequeñito en el cual solamente se podían jugar las colecciones de Kamigawa, las tres que había. Bueno, cuando salió esta solo había dos, luego ya se incorporó una tercera. Era una de las poquitas cosas que tenías para destruir de forma masiva a criaturas. En este caso no es destruir, sino que es exiliar. Era una carta bastante mediocre, pero que ya digo, si no hay otra opción, y al fin y al cabo hace un buen trabajo, el formato era lento, se juntaba mucho maná en las partidas, era muy fácil jugar Final Judgment. A Standard no dio el salto. El Standard era tal como lo conocéis hoy en día, con las últimas colecciones salidas entre 5 y 8 colecciones, porque Standard va incorporando colecciones según avanza el año, y al rotar se van las 4 más antiguas, de modo que nos quedamos solo con 5 colecciones en estándar. Nunca ha existido inexiliable, dice Jesús 7. Nunca ha existido. Pero acabas de dar una buena idea. Si Mark Roswater está viendo este vídeo, venga, apúntatelo, Mark. Apúntate la habilidad inexiliable. Nunca la había oído y nunca se me había pasado por la cabeza, es graciosa al menos. Genju, voy a decirlo en español, ¿vale? Genju of the Fields. Como, a ver, es una palabra japonesa. El texto está en inglés, lo digo como me da la gana, lo digo en español. Genju of the Fields. Los Genjus, que había uno por cada color, eran bastante buenos. Realmente solo se jugó, creo recordar, el rojo. Ahora miramos si hay alguno más que se jugase. Creo que el rojo se jugó seguro, no sé, el rojo segurísimo. Y de los otros, a lo mejor el verdamen, cuando lleguemos me acordaré. El blanco, recuerdo que no se jugó. El caso es que era encantar llanura por un mana blanco. Se lo ponías a una llanura y luego podías pagar 2 y esa llanura se convertía en una tierra 2-5. Que siempre que hacía daño de combate, ganabas esa cantidad de vida. Por cierto, súper curioso lo que tenéis aquí, entre comillas, whenever this creature deals damage, you gain that much life. Es lo que hoy en día, seguramente, en el texto habrían puesto vínculo vital, ¿no? Lifeling, vínculo vital. No sé si en aquella época, yo creo que en aquella época no existía la palabra clave, vínculo vital. Entonces por eso pusieron este texto, ¿no? Que era el habitual en aquellos tiempos. Si la llanura en cuestión que está encantando este genju fuese al cementerio desde el juego, es decir, si muriese, el genju te lo devolvías a la mano y podías volver a jugarlo para encantar otra llanura. Eran bastante buenos las 5, pero al final, bueno, ya digo, por circunstancias de cómo estaban los metajuegos en aquella época y de los formatos, los genju en general no se jugaron mucho excepto el rojo, que el rojo sí que vio muchísimo juego, sobre todo en estándar. De hecho, yo recuerdo haberlo jugado en estándar perfectamente. Heart of Light. Por 3, encantar criatura previene todo el daño que fuera a hacer o que fuera a recibir dicha criatura. Bueno, pues un buen encantamiento para limitado, ¿de acuerdo? Para limitado tiene su utilidad. Puedes hacer que una criatura tuya no reciba daño o que una criatura del rival no haga daño, versatilidad. Para construido, pues es demasiado floja, ¿no? Porque realmente el impacto que tiene es muy pequeño, la criatura sigue estando en mesa, el rival puede seguir usándola, puede seguir activando sus habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una especie de... es como una especie de pacifismo, pero mal, ¿no? Buenas, Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Vale, Okori Dust Drinker. Este bicho sí era bueno, sí hacía cosas y sí que se jugó. Por 4 es un 2-2, como ya sabéis, en el bloque de Kamigawa, en general, en las tres colecciones del bloque de Kamigawa original, en la mayoría de las ocasiones las criaturas tenían estadísticas muy bajas, 2-2, para un coste relativamente alto. Siempre ocurría prácticamente en todas las criaturas. Por 4 es un 2-2, ¿vale? Pero lo importante de esta criatura legendaria es que las tierras no se enderezaban durante los pasos de enderezar de sus controladores, ¿no? Al comienzo del mantenimiento de cada jugador, ese jugador podía enderezar una tierra. O sea, esto era, pues eso, un... decíndelo en el chat, por favor, ¿cómo se llamaba el artefacto? El Winter Orb. Era un Winter Orb con patas. O sea, una criatura con forma de Winter Orb. Usopp, muy buenas, ¿qué tal? Sigo esperando Planeswalker de un maná. Pues sigue esperando, espera sentado, no va a ocurrir, porque si ocurriese eso, pues sabría que ya recogeríamos Magic y nos iríamos a otra cosa. No creo que ocurra ahí. Si saliese un Planeswalker de coste 1, ya sacaron uno de coste 2. Era malísimo. Claro, pues el de coste 1 tiene que ser todavía peor. O sea, que no creo que vaya a ocurrir, sinceramente, porque sería demasiado malo. Este bicho era bueno, ¿de acuerdo? Y podía reventar partidas. Le pillas al rival con 7 tierras giradas, haces Hokori y dices, mira, le interesas una. A ver cómo juegas los Myojin y esas cosas, ¿no? Creo que en estándar, si no recuerdo mal, no se jugó, porque era un pelín lento para estándar por 4-1-2-2. En estándar era muy fácil que te lo matasen rápidamente, pero en cambio en el bloque construido, que era un formato mucho más reducido, más pequeño y mucho menos poderoso, este bicho sí que daba bastante guerra. 100 Talon Strike. Volumen a blanco, instantáneo, arcano, que da más 1-0 y dañar primero a una criatura y además tenía empalmar con lo arcano. Splice onto arcane. Es decir, podías añadir su texto sobre un hechizo arcano, simplemente mostrándolo desde tu mano y el coste era, en este caso, girar una criatura blanca enderezada que controlases. Excelente truco de combate para el imitado. Carta que no había construido, obviamente, porque no son tan relevantes los trucos de combate, además que solamente da uno de ataque y dañar primero que no es tan importante para construirlo, ¿no? ¿El mejor planeswalker de Modern tiene ahora coste 2? Cierto, es verdad, no había caído. El Rain 6, es cierto, es cierto. El Rain 6 y el Rain 6. Hay un planeswalker bueno de coste 2 que, bueno, hoy hay. Dentro de un año lo mismo ya volvemos a hablar y está prohibido, ¿no? El Rain 6 no es un planeswalker que debería estar en Modern, yo creo. De hecho, no creo que debiese existir ese planeswalker bueno de coste 2, es cierto. El otro de coste 2 que yo estaba pensando era el Tibalt original, que era malo, era muy malo, era el peor planeswalker de la historia. Y es verdad, luego sacaron uno. Bueno, lo que pasa es que yo no lo he conocido porque cuando salió yo ya no jugaba nada de Modern y no lo he visto prácticamente en acción. En Legacy no está prohibido, o en Legacy también en la guerra, ¿verdad? Como mínimo. Seguimos. In Depthed Samurai. Por 4 es un 2-3. Compulsivo 1, es decir, si bloquea o es bloqueado, gana más 1-1. Incluso por 4, un 3-4 sería poca cosa. Dice que siempre que un samurai que controles vaya a un cementerio desde el juego, es decir, siempre que muera, puedes ponerle un contador más 1-1 al In Depth Samurai. Es muy flojete para construido, lógicamente. Pero bueno, en limitado tenía su aquel sobre todo un mazo con una gran cantidad de samurais. No voy a hablar de limitado, ya sabéis que este análisis, estos análisis los voy a hacer siempre enfocado al construido. No tiene sentido que hable de limitado de un formato del cual no puedes jugar en limitado, ¿vale? No vas a draftear raiders de Kamigawa nunca más. Así que es tontería. Kami of the False Hope. ¿Vale? El Kami de la Falsa Esperanza. Por un mal a blanco sin 1-1, lo puedes sacrificar para prevenir todo el daño que se fuera a hacer este turno. Es decir, es una criatura que hace un efecto FOG. Y este bicho sí es bueno. Sí es bueno porque los efectos tipo FOG, los de prevenir todo el daño del combate, son como te ataco de 50, me da igual, prevengo todo tu daño, ¿vale? Y al ser criatura existen muchas formas de hacer trucos con ella, de, yo que sé, de devolver al cemento y al juego todos los turnos y poder imprevenir todo el daño del rival. Bueno, todo el daño de combate, todos los turnos, cosas de ese estilo, ¿no? Y este Kami sí recuerdo que se jugó. Como mínimo recuerdo que se jugaba en algún mazo de bloque y no sé si incluso en estándar. Esta carta es buena, desde luego es una carta de esas que tiene su jugabilidad y tiene su utilidad, ¿no? Mike Enzo, buenas, por cierto, un saludo, buenas tardes, que no te haya visto. O sea, al menos tiene utilidad, no es que sea una cartaza, ¿no? Pero tiene ciertas utilidades en ciertos mazos. Kami of Tattered Shoji. Voy a decirlo en español, los nombres japoneses los digo con lectura con fonética española, ¿vale? Por 5 es un 2-5, que siempre que lances un espíritu o un hechizo arcano, gana volar hasta el final del turno. Lógicamente un bicho que cuesta 5 de maná y pega 2, como mínimo yo creo que debería volar. Volar y dañar 2 veces. O sea, es malísimo. Básicamente muchísimo maná, 5 cuesta para pegar 2. Y encima ni siquiera vuela. Tienes que hacer cosas para que vuele. Muy floja. Tremenda. Y es lo que hizo este tipo de cartas, este tipo de cosas, coste 7 por 7 de maná, un 3-5. Es lo que hicieron que Kamigawa tuviese tan mala fama. Pero como demostramos en el otro vídeo de campeones de Kamigawa, campeones de Kamigawa tenía una ristra de cartas buenísimas, increíble. Y va a pasar lo mismo con Traidores de Kamigawa, que tiene 10 o 15 cartas de un nivel altísimo, altísimo, altísimo. Este por 7 de maná es un 3-5 que vuela. Siempre que hace daño, ganas esa cantidad de vida. Es lo que hoy en día pondríamos vínculo vital. Y luego además tiene Soul Shift 6. Es decir, cuando muere, puedes recuperar un espíritu del cementerio a tu maná, ¿vale? De coste 6 o menos. Lo que decía yo el otro día en campeones de Kamigawa, ¿para qué quiero andar recuperando espíritus que son tan malos como este? O sea, no tiene sentido. En limitado, incluso en limitado era malo. Fijaos, es que tiene un coste demasiado alto para ser un 3-5. Vuela vínculo vital. Demasiado flojete. Darlor, buenas tardes, bienvenido. Kentaro, mejor dicho, de Smiling Cat. Por 2 es un 2-1, con Bushido 1. O sea, si bloqueas bloqueado, gana más 1-1. Y puedes pagar X en lugar de pagar el maná de los hechizos de samurái que juegues. Donde X es el coste de maná convertido. Eso significa básicamente que si tienes un samurái que cuesta rojo, verde, azul, ¿vale? 3 de maná, pero de 3 colores distintos, podías pagar X. Es decir, 3. De cualquier color. De cualquier combinación de colores. No me suena que se jugase Kentaro en absoluto, en ningún mazo, porque por 2 es un 2-1 sin más. Y si juegas criaturas de muchos colores, se supone que tú ya vas a llevar tigras de muchos colores en tu mazo. No vas a jugártelo todo a Kentaro. Venga, juego Kentaro y llevo criaturas negras y no llevo pantanos en el mazo. No tendría sentido, ¿no? Entonces, no recuerdo que se jugase este Kentaro ni que tuviese ningún tipo de utilidad, ni que fuese una buena carta. Ediarán, muy buenas. Bienvenido. Estás conduciendo, ¿no? Conduzcas mientras estás viendo el vídeo. Si lo estás escuchando solamente, sí, pero no verlo. Kitsune Paliator. Paliator. Tengo unos problemas de fonética con el inglés, madre mía. De pronunciación, mejor dicho. Y de fonética también. Por 3 es un 0-2, vuelvo a insistir en lo de siempre. Kamigawa. Bajaron muchísimo el nivel de poder de las cartas, al menos de las criaturas. Les dieron costes muy altos y estadísticas muy bajas. Lo giras y previene el siguiente daño que fuera a ser hecho a una criatura tuya o a un jugador, ¿vale? O sea, es muy flojo. Mucho mana para una habilidad, además, bastante pobre que requiere girarse, ¿no? Sin más. Madre mía, los costes son altísimos y las estadísticas malísimas, ¿no? Mending Hands. Por un mana blanco, instantáneo, prevines los siguientes 4 daños a una criatura o jugador este turno. Y esto no es lo mismo que ganar 4 vidas. Todavía si fuese por un mana blanco, por solo un mana blanco, ganar 4 vidas, dices joder, es mala la carta, ¿vale? Pero al menos ganas un montón de vidas por poco mana. Pero es que no es eso, es solamente prevenir. El hecho de prevenir nunca, o sea, tiene menos utilidad, lógicamente, ¿vale? No puedes hacerlo cuando tú quieras. Tienes que prevenir el daño que viene hacia ti, de alguna manera, o hacia una criatura que controlas. Es cierto que sí sirve para proteger criaturas cuando los efectos de ganar vidas no, pero generalmente estos hechizos, si los quieres jugar a Inconstruido, es porque llevas un mazo que gana vidas, ¿no? Básicamente una carta de las peores de la historia también, sin ningún tipo de dudas. Como ya vimos el otro día. Hey, Kerry, muy buenas, ¿qué tal? Miguel Vegano, muy buenas también, S14, un saludo. Moonlight, no, Moonlit, Moonlit Strider por 4, es un 1-4, que lo puedes sacrificar para darle protección a una criatura que tú controles. Protección contra el color que tú desees. O sea, tengo que pagar 4 manas para dar protección a una criatura que yo controlo. Y luego, si no lo hago, es un 1-4. Es terrible, ¿no? Tienes Soul Shift 3, lo que decía antes, sí, tienes Soul Shift 3, puedes recuperar de tu cementerio cuando este bicho muere, un espíritu, ¿vale? Pero tiene que ser de coste 3 o menos, pero ¿para qué quiero recuperar estas basuras de espíritus? No me fastidies. A ver cuándo llegamos a las cartas buenas de traidores de Kamikawa, porque las hay. ¡Ey, Egmont! Madre mía, otro bebé, ya llevo dos esta noche. Bueno, esta tarde, de momento. Muchísimas gracias, Egmont, por esos 9 meses de suscripción de aquí al canal a través de Twitch Prime, se agradecen un montonazo. Y ya, ahora vamos a por el año, por supuesto. Seguimos con la colección. Opalai, Kondas, Jojimbo, por 3, es una actura legendaria. Torro, Samurai, 1-4, ¿vale? Por 3 son 1-4. Busido, 1 y defender. Defender quiere decir que es una criatura que no puede atacar, ¿de acuerdo? Lo que antiguamente llamábamos los muros o lo que sea, ¿no? Pero aquí ya estaba la palabra clave defender, ¿no? Bueno, busido, 1. Si bloquea o es bloqueado, gana más 1 o más 1. O sea que, bueno, bloqueando o siendo bloqueado, este bicho que acuesta 3 es un 2-4, que sigue siendo mediocre. Pero bueno, lo puedes girar y la siguiente ocasión en la que una fuente de tu elección fuera a hacer daño a este turno, ese daño se le hace a este bicho, a Opalai. O sea, redirige daños, básicamente. Si me ataca un bicho, un 20-20, yo puedo decir, pues los 20 daños se los haces al Opalai. Bueno, pues mira, dentro de lo que cabe algo hace, ¿no? Y puedes pagar dos también, aparte de la segunda habilidad, para prevenir el siguiente daño que fuese a ser hecho a este Opalai. O sea, se protege de daños. Realmente es una criatura defensiva y es una lástima que esto sea raro. Fijaos que la carta es rara, a pesar de ser bastante, bastante flojilla, bastante, bastante mala, ¿no? Ojovi who split the heavens. Por 7, por 7, un 3-6 que vuela. Hoy en día, por 7, sería un 8-8 vuela, seguro. O sea, hoy en día esto te lo sacan como 8-8 y sabes que no se va a jugar. Sabes que un bicho de coste 7 no se va a jugar. Te lo sacan como 8-8 vuela y no pasa nada, y nadie va a decir nada. Bueno, pues en aquellos tiempos, 3-6 vuela. Siempre que juegues un espíritu o un hechizo arcano, pones un token 3-3 volador de espíritu, que no está mal de... O sea, la habilidad es buena realmente, lo que pasa es que has pagado 7 por una cosa que no vale para nada. Entonces es muchísimo mana invertido. Y luego, además, tienes que jugar hechizos arcanos o espíritus para que empiece a funcionar la carta, ¿no? Otra carta que es rara también, ¿no? Por cierto. Patron of the Kitsune. Patron of the Kitsune. Bueno, te lo voy a decir todo mal, seguro. Por 6 es un 5-6. ¡Buah! Esto ya es bueno, ¿eh? Ya pega 5 por 6 de mana. Ya tenía que ser muy bueno. Dice que siempre que hay una criatura que controles ataque, ganas una vida. No está mal la habilidad de ganar vidas. Puede que ganes muchas vidas con algunos ataques. Bueno, y tiene Fox Offering. No me acordaba de la existencia de esa habilidad. Fox Offering. Vamos a leerla. ¿Puedes jugar esta carta? ¿Verdad? Almorrana Ninja. Gracias por ese follow. Pero puedes jugar esta carta en cualquier momento que pudieras jugar un instantáneo sacrificando un zorro y pagando la diferencia en coste, ¿vale? Antes hemos visto un zorro que costaba 3. Un zorro ninja que costaba 3. O sea, podríamos sacrificar aquel zorro y pagar 3 manás adicionales para jugar este Patron of the Kitsune. Lo cual no está mal del todo, ¿vale? Bueno, al menos es una cosa útil que te puede permitir jugar este tipo de criaturas de una forma más barata, ¿no? Y la habilidad ya digo, bueno, por lo menos pega 5 y te ha costado 3 manás y un bicho. No es lo que pierde el mundo. No sé si habrá algún zorro en esta colección que al sacrificarlo haga cosas. Y entonces ahí ya empiezas a tener interés en este tipo de cartas. Pero, o sea, en general la carta, pues eso, bastante mala porque ni siquiera las habilidades que tiene son destacables, ¿no? Score por 4, instantáneo, exilia el encantamiento. Un encantamiento, esta carta sí se jugaba, creo recordar. Es un por 4, un instantáneo que exilia encantamientos. Y además buscas en el mazo, cementerio, mano de ese jugador todas las cartas con el mismo nombre y las exilia todas. Esta carta sí que se ha jugado. Me sonaba que se había jugado solo por el dibujo, ya me sonaba y tal. Y sí que se ha jugado, sí que tiene juego. No me sorprendería verla incluso a día de hoy en algún banquillo contra mazos de encantamientos porque exilias el encantamiento y todas las demás copias que tenga en mano, mazo o cementerio. De modo que algunos mazos que se basan en algún encantamiento en particular pierden una de sus piezas claves y a lo mejor ya dejan de funcionar, no completamente. Esta carta sí que es buena. Primera, yo creo que es... Vamos para la carta número 20 y es la primera carta buena que vemos. ¡Ey, Maraxus! Muy buenas, bienvenido, ¿qué tal? Shining Soul, vale. Los Shining, los Souls estos. Estas cartas eran buenas. Había un ciclo, una por cada uno de los cinco colores y las cinco se jugaron. Y es lo que os decía. Hombre, bueno, si está por aquí nuestro queridísimo John Mankier. Había de haber más de un año ya aquí suscrito al canal. Además, suscripción de Nibiru nos agradece un montón. Son 13 meses, ni más ni menos. Por cierto, John Mankier, compañero del Team MagicBlock.pk. Así que pasaos por su canal, hacedle follow, ved sus directos. Sus directos son mucho más tarde que los míos porque él está en Argentina y tenemos mucha diferencia horaria. Así que ya sabéis, cuando acabe mi directo, al poco rato, a las pocos minutos, a no sé, media hora, una hora, algo así, empieza el suyo. Así que pasad por su canal, echadle un ojillo a su calendario de directos. Y muchísimas gracias, John Mankier, bienvenido. Mirko también, un saludo, bienvenido. Y por cierto, ¿ha saltado el tren del hype? No, pero está a puntito de saltar el tren del hype, ¿verdad? O justo se acabó... no se llegó a saltar, creo. Bueno, los Souls. Como digo, volviendo al tema. Había cinco Souls, uno en cada color, y los cinco se jugaron. El blanco creo que lo que hacía era redirigir daño. Lo digo así a ojo. Se jugaba en bloques, se jugaba en estándar. Era una carta bastante, bastante buena, ¿no? Dice, además que se podía jugar gratis, es que esa era la bomba. Puedes exiliar una carta blanca de tu mano de coste X, ¿vale? En lugar de pagar el coste de este hechizo. O sea, era una especie de... era... Hay una carta histórica en Magic que se llama Force of Will, Fuerza de Voluntad, que se hizo tremendamente famosa porque era un contrahechizo que costaba cinco manás. Y dices, bueno, un contrahechizo de coste cinco, entonces, ¿por qué era tan famoso y por qué era tan bueno? Porque existía una segunda forma de jugarlo. Podías jugarlo pagando cinco, pero también podías jugarlo gratis, exiliando una carta azul de tu mano y pagando una vida. Y entonces tenías un counter gratis. Podías estar completamente girado y seguir contrarrestando cosas, y eso lo hacía buenísimo. Pues los Shoals tenían ese mismo poder. Podías estar completamente girado y aún así jugar los Shoals, lo cual era tremendamente poderoso. Podías descartarte en este caso, bueno, exiliar de tu mano una carta de coste X, que fuese blanca, en lugar de pagar el coste del Shining Soul. Y dice entonces, los siguientes X daños que una fuente fuera a hacerte, se hacen a otro objetivo de tu elección, ¿no? Efectivamente, a otro objetivo de tu elección. De tal manera que, yo que sé, el rival te pegaba con un... Por ejemplo, el rival te pegaba con dos criaturas 4-4, ¿vale? Con dos 4-4's. Pues hacías Shining Soul previniendo el daño de una y redirigiéndoselo a la otra. De modo que no recibías nada de daño y además habías matado una de ellas. Era bastante bueno este Shining Soul. Se juega mucho, obviamente, en mazos de control. Y una de las cartas que dominó en aquel tiempo el estándar y el bloque construido de Kamigawa. Muy buena carta y, como digo, había una portada color. Bueno, hemos tardado 20 cartas, pero han salido dos cartas seguidas que eran buenas, ¿no? Realmente. Silverstorm Samurai. Por 6, ojo, volvemos a las cartas malas. Por 6, un 3-3. Que lo puedes jugar a velocidad instantánea. Hoy en día, esto se llamaría... Lo tenéis aquí a la izquierda. Flash. Se llamaría Flash, destello en español. Pero en aquellos tiempos no había palabra clave todavía para esta habilidad. Y tenía Bursito 1. O sea, por 6, como mucho, era un 4-4 con destello. Malísima, terrible, terrible. Al menos era Fox, era Zorro. La podías sacrificar para otras cosas. Como hemos visto antes. Split Tail Miko. Por 2, 1-1-1. Fox. Clérigo también, de tipo Zorro. Bueno, y puedes pagar 1 blanco y girarlo para prevenir los siguientes 2 daños que fueran a ser hechos a una criatura o jugador. Bastante malo. Como digo, en general suele ser mejor que puedas ganar vidas o tal que prevenir daños. Porque prevenir daños, a lo mejor hay turnos que no lo usas. En cambio, ganar vidas lo vas a poder usar siempre, ¿no? El pre-flash. Takenos Cavalry. Por 4 es, ojo, poder absoluto. A ver, Rolletier dice que la carta anterior pregunta. Entonces esta... No, la anterior no. Esta. Esta carta era buena porque podías bloquear de forma sorpresiva. A ver, pero si es que por 6, aunque tenga destello, tendría que ser por lo menos un 6-6. Para que fuese buena, es que es un 3-3. No hay que no habrá bichos con destello que por 3 son un 3-3 o cosas así. Bueno, volvemos aquí. Takenos Cavalry. Por 4 de maná, un 1-1. Era humano, era samurai, era arquero, lo tenía todo. Pero era un 1-1 por 4 de maná. Con busido 1. Pero ¿a dónde vas a ir, alma de cántaro, a atacar con este bicho o a bloquear con 1-1? Bueno, pero si lo hicieses, pues tendrías un 1-1 más 1. Sería ya un 2-2 por 4. Y podrías girarlo para hacer un daño a criatura atacante o bloqueadora que fuese espíritu. Oh, es que esta carta es mala. De hecho, esta carta creo que estaba en el... Creo que la puse en el top 10 de peores cartas de la historia. Si no la puse en el top 10 de peores cartas de la historia, estuvo cerca. Recuerdo que la pensé, como mínimo, pensé en meterla. Hay un vídeo por ahí de YouTube que tengo del top 10 peores cartas de la historia. Y no sé si esta la metí en el top 10 o al final se quedó fuera por poco. Pero en el top 20 estaría, seguro. Es que, joder, es que es malísima. Es que encima su habilidad es... Bueno, da igual. Es que es solo espíritus. Es que es increíble. Es increíble. Hey, Jacket Terry. Muy buenas. Bienvenido. Y Dabs. Buenas también. Daniel, un saludo. Saludo a todos los que estéis ya por aquí. Hey, Talu Wisp. ¿Estás impresionada que se jugó? A ver, por 2, 1, 1, 3. A ver qué hacía. Siempre que juegues un espíritu o un hechizo arcano, puedes buscar en tu mazo un encantamiento. Un encantamiento de criatura. O sea, un aura de encantar criatura. Mostrarlo y ponerlo en tu mano. Si lo haces, barajas tu mazo. Hombre, obviamente, esta carta es muy buena. El Talu Wisp sí que se jugó. Es que me sonaba, solo por el dibujo y el nombre, ya me sonaba que esta carta se había jugado. Y ahora que he leído el texto. El texto de esta carta es muy buena. O sea, es decir, es pura ventaja de cartas. Cada encantamiento, cada espíritu que juegas, te dan un encantar criatura en mano. ¿Sabéis en qué mazo sería brutal esto ahora mismo si lo reeditas? En Talu Wisp sería buenísimo. En Lazorius Auras de Histórico. O sea, es decir, jugarías esto, te empezarías a... Bueno, la cantidad de cartas que robarías sería criminal, ¿no? Sería una locura. Buenas tardes, Dan Mietan. Bienvenido. Terasis Grasp. Por 3. Conjuro arcano. Destruye el artefacto de encantamiento objetivo y ganas vida igual a su coste de mana convertido. Creo recordar que este Terasis Grasp, aunque sea una carta bastante mediocre, se jugó en mazos de control. Porque había bastantes artefactos y bastantes encantamientos en estos formatos, en estos metafogos de bloque construido, de estándard. Y a los mazos de control les daban un buen porrón de vidas, ¿no? Si matabas un artefacto de coste 4, 5 o 6, pues lo has destruido y además has ganado un montón de vidas. Y creo recordar que ese jugó, que además era arcano, lo cual podía generar sinergia con otras cartas que se pudiesen empalmar con lo arcano, ¿no? Splice on to arcane. Terasis Verdict. Por 2. Destruye la criatura atacante. Objetivo con fuerza 3 o menos. Instantáneo, lógicamente. Arcano también. Me suena que el veredicto de Terasis este también algo del juego vio en mazos de control, sobre todo en banquillos contra mazos agresivos, ¿no? O sea, por 2 de mana, abrección instantáneo. Destruir criaturas que tengan fuerza 3 o menos podría ser útil contra mazos rápidos agresivos, ¿no? Una carta decente, ¿no? Al menos es buenecilla como la anterior que hemos visto. Guard of Pity. Por 2, encantar criatura. Puedes pagar 2. Y el siguiente daño que fuera a ser hecho a la criatura encantada es un encantar criatura, ¿vale? Se lo pones a una criatura y el siguiente daño que fuera a recibir dicha criatura se hace a otra criatura o jugador en su lugar. La carta es mala porque es un aura que previene daños y cosas de ese estilo y estas cosas son bastante malas, injugables en construido. Pero mola el poder... O sea, es decir, a ver quién es el valiente que se pone a atacar porque el daño lo previene, lo redirige hacia otro lado, ¿no? Así que no está mal del todo. Aún así, injugable para construido, pero es curiosa. Inlimitado seguro que da la guerra. Seguro que la molesta, inlimitado. Waxmein Baku por 3, un 2-2, siempre que juegues un espíritu o un hechizo arcano. Puedes poner un contador de ki sobre el Waxmein Baku. Y pagando 1 y quitando todos los contadores de ki, giras X criaturas. Era una carta buena en limitado, creo recordar este bicho. Porque podía suponer, pues eso, el ataque final. Le giras todos los bichos al rival, atacas y ganas, ¿no? En limitado creo que era buena. Pero como hablamos de construido, y este análisis, estos análisis que voy a hacer de todas las colecciones de Magic, van a ser siempre enfocados al construido. Obviamente en construido, pues es bastante flojilla, ¿no? Yomi-ji, Yomi-ji, Ubar's the Way. Típico de Kamigawa, por 7, un 4-4, criatura legendaria. Siempre que un permanente legendario, que no sea Yomi-ji. Ya he dicho que todos los nombres japoneses los voy a leer con fonética española, ¿vale? Siempre que una criatura legendaria, que no sea el Yomi-ji, muera, devuelves esa carta a tu mano. Ojo, la habilidad es bastante poderosa. Lo que pasa es que está en una carta tan mala, tan mala, tan mala. Claro, pues es absolutamente injugable. Pero la habilidad es buena, ¿eh? Debería costar... O sea, si me dijeses que por 4 es un 4-4 y tu mazo está lleno de criaturas legendarias, te lo empiezas a plantear. Y hoy en día ni siquiera. O sea, hoy en día tendría que ser por 4 un 4-4, vuela... O sea, algo más incluso y entonces la carta sería buena. Callow-jushi. Ushi. Por 3 es un 2-2. Siempre que juegues un hechizo espíritu, un hechizo de espíritu o un hechizo arcano, puedes poner un contador de aquí y al final del turno, si tiene 2 o más contadores de aquí, lo cual es fácil, claro, o sea, es decir, es el segundo que vemos... Ah, bueno, acabamos de pasar al color azul, me acabo de dar cuenta. Es que justo en el color blanco vimos otro igual que este. Pero era blanco, pero igual. Cuando jugabas espíritu o arcano, se le ponía un contador de aquí y con 2 contadores de aquí se flipa. Bueno, se voltea. Se tira en español. Y obtenemos a Haraku de Interloper. Es un 3-4. Hemos pagado 3 manas por un 3-4, al igual que el blanco era igual, ¿no? En cuanto a esto. Y podías quitar contadores de aquí para contrarrestar hechizos a menos que su controlador pagase 2. Pues mira, parece bastante decente, sinceramente, esta carta. Se va a dar la vuelta con 2 contadores de aquí como mínimo. Con 2 en principio va a ser la mayoría de las veces. Y va a poder medio contrarrestar un par de hechizos y es un 3-4. Yo no recuerdo que se jugase, pero me parece bastante decente, sinceramente, ¿no? Sí, este ciclo de criaturas parece que van todas por contadores de aquí. Y parece, de momento, las dos que hemos visto, tanto la blanca como la azul, eran iguales. Por 3, un 2-2. Que cuando obtenía dos contadores de aquí, al final del turno se daba la vuelta y pasaba a ser un 3-4. No me pareció malo del todo el blanco y no me ha parecido nada malo tampoco el azul. Pero no recuerdo que se jugasen. Hey, Himalux, buenas. No sé si te habías hablado, creo que no, ¿verdad? Chisei, Heart of Oceans, por 4 es un 4-4. Vuela, vale, problemas. El texto de abajo seguro que es malísimo. Seguro que esta carta se muere cada vez que respiras o algo por el estilo. Porque ya sabéis que en Kamigawa, para que un bicho sea un 4-4, tiene que costar por lo menos 7. Así que tiene que ser muy malo. Zambi, un saludo, bienvenido también. Y Daniel, también un saludo, bienvenido. Y Rulés, muy buenas tardes. Bueno, ahora empieza a entrar todo el mundo. Muchas gracias por estar por aquí. Ya vais saludando poco a poco. Bueno, tenemos por 4-1-4-4. Vuela, ya digo, aún no he leído esta parte de aquí, pero sé que va a ser muy terrible, ¿no? Al comienzo de tu mantenimiento, sacrificas a Chisei, a menos que exiles un contador de un permanente que controles. Bueno, a ver, por 4-1-4-4. Vuela ya es malo, ¿vale? No sería injugable a día de hoy totalmente. Además es legendario. Ni siquiera puedes tener dos en mesa. Pero, pero, dentro de estos estándares, el hecho de quitar contadores, quizás incluso se le puede buscar algún combete, alguna sinergia con alguna otra carta que tenga contadores y al quitárselos consigas cosas positivas, de alguna manera, ¿no? No recuerdo que esto se jugase, ¿vale? O sea, tampoco nos flipemos, tampoco nos vengamos muy arriba. Pero yo qué sé, si el rival le ha puesto contadores-1 a minis criaturas, contadores-1-1, pues mira, puedo ir a quitar un contador-1-1 y esto no se muere. En fin, es que se te va a morir este bicho, el Chisei este, se te va a morir casi siempre, ¿no? O sea, muy malo, muy malo, terribilísimo, ¿no? Muy malo. Bueno, ya, hoy en día, esto sería por 4, sería un 6-6 vuela con esta condición y se jugaría. La verdad es que si fuese un 6-6 vuela con esta condición se jugaría porque ya se buscaría el mazo para explotar un bicho que por 4 pega 6. O a lo mejor ni se jugaba, ¿eh? Hoy en día, ¿eh? Por 4, o sea, esto mismo, pero 6-6, lo mismo ni se jugaba hoy en día. Disrupting Soul, ya os lo he dicho, hay un shawl en cada uno de los 5 colores y los 5 se jugaron. Y los 5 eran muy buenos. Es lo que comentaba yo en el otro vídeo de Campeones de Kamigawa, la anterior colección. La primera del bloque de Kamigawa. El bloque de Kamigawa es en general un bloque muy malo y que tiene muy mala fama entre todos los jugadores. Porque el nivel de poder de las cartas era muy bajo. Como hemos podido ver, pues una criatura que es un 3-3 cuesta 6 de maná. O un 5-5 cuesta 8 de maná. Y las habilidades luego son bastante mediocres. Pero es cierto que tanto Campeones de Kamigawa como Traidores de Kamigawa, que es la colección que estamos viendo, como la siguiente que era Salvadores de Kamigawa, tenían algunas joyas históricas. Algunas joyas que han pasado a la historia de Magic por su calidad. Y en el caso de Betrayers of Kamigawa, Traidores de Kamigawa, tenemos los shawls. Uno en cada color y los 5 eran buenos y los 5 se jugaron. Bueno, este por X y 2 azules, aunque la gracia era jugarlo gratis. Podrías exiliar una carta azul de tu mano con coste de maná convertido de X y en lugar de pagar su coste de maná. O sea, podías jugar gratis este hechizo simplemente exilándote una carta azul de la mano. Y contraestabas el hechizo objetivo con un coste de maná convertido de X. Este era más complicado de jugar porque, a ver, si el rival juega un hechizo de coste 3, tú tenías que exiliarte de la mano una carta de coste 3. Por cierto, antiguamente se utilizaba la palabra clave REMOVER en español y REMOVE en inglés. Que posteriormente se cambió, no sé en qué año se cambió, no me acuerdo exactamente ahora mismo, habría que buscarlo. Se cambió a EXILE, EXILIAR en español, ¿vale? Lo digo por si os estaba pillando un poco descolocados. El caso es que esta carta se jugó, se jugó bastante. Era buena porque era una FORCE OF WILL. No era tan buena como una FORCE OF WILL, pero claro, estamos hablando de bloque construido de Kamigawa o de estándar, donde pegaba mucho. SE CAMBIÓ CUANDO SALIÓ EL PATH TO EXILE El PATH TO EXILE era de FRAGMENTOS DE ALARA o de CONFLUX. Era de CONFLUX, ¿verdad? Era de CONFLUX, la segunda colección del bloque de FRAGMENTOS DE ALARA, que yo creo que debe ser del 2007 o así aproximadamente, ¿no? O sea, como dos o tres añitos después de esto aproximadamente sería. BLOCKBRINGER Por dos es un 1-2 que vuela, que pagando a dos y devolviendo una tierra a tu mano, tiras una tierra. ¡Guau! ¡Cuánto foder! A ver, es cierto que hay tierras que se convierten en criatura. O sea, que tan mala no es, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que... Bueno, sí, en estos años sí que había algunas tierras que se convirtían en criatura porque estaban los GENJUS que hemos visto antes. Que eran unos encantamientos que se jugaban bastante y que convertían tierras en criaturas. O sea, esta es su tría. Lo que pasa es que es costosísimo. Tienes por dos de maná un 1-2 vuela, que es una caca de bicho, y luego tienes que pagar dos de maná. Devolverte una tierra a la mano. Devolver tierras a la mano no es bueno porque una de las cosas más importantes de Magic es tener muchas tierras en mesa para poder jugar muchos hechizos. O muy caros, ¿no? Así que tiene un coste complicado para girar una tierra. Que en la mayoría de las ocasiones no va a significar prácticamente nada en una partida. Ahí está, precisamente, el GENJU azul. El GENJU of the Falls por maná azul. Encantas una isla, ¿vale? Y esa isla puedes pagar dos para que se convierta en un 3-2 vuela. Estaba bastante bien. De hecho, el GENJU azul es que se jugaban todos los GENJUs. Y si te matan la isla, si la isla muere, la destruyen cuando está en juego, el GENJU vuelve a la mano y lo puedes volver a jugar. O sea, los GENJU estaban bastante bien y se jugaban casi todos. De hecho, ya habéis visto dos ciclos de cinco cartas, o sea, dos ciclos de todos los colores, de cartas que son buenas. Los cinco GENJUs, los cinco SOALS, se jugaban bastante muy buenos. Tuvieron mucho impacto tanto en bloque construido como en estándar. Muy buenas cartas. Hit the Mists por cinco, conjuro arcano. Pones la carta del top de tu mazo en el cementerio y entonces robas cartas igual al coste de maná convertida de la carta. Venga, va. Pago cinco de maná, muestro la primera carta del top del mazo. Uy, es una tierra. Robo cero. Pagado cinco para robar cero. Muy buena carta. Bien, el caso es que en esta época, en este bloque, estaba el trompo adivinador del Sensei, que era un artefacto que vimos el otro día que por uno te permitía mirar las tres cartas del top y devolverlas en cualquier orden. Así que este hit the Mists podría haber tenido esa autoridad, pero sin embargo no se usó. No se usaba. Yo no recuerdo que esta carta se jugase nunca. Te colocas una carta de coste 10 en el top y robas 10 cartas por cinco de maná. Pues no se jugó. No se jugó porque sencillamente hay hechizos instantáneos que a lo mejor no te prometen robar tantas cartas, pero son mucho más baratos de maná y te aseguran que a lo mejor robas dos o tres cartas. O sea, es decir, ¿sabéis lo de la frase de la avaricia rompió el saco? Es que esta carta puede ser un fail. Puede que robes cero si te sale una tierra. No, porque te colocas en la parte superior a la carta que tú quieres. Entonces, vale, si el rival te hace barajar de alguna manera el mazo en ese momento porque te hace alguna jugada que te hace barajar el mazo, la has liado también, claro. Así que es muy arriesgado. Por eso yo no recuerdo que esto se jugase. Bueno, y llegamos a los ninjas que tienen la habilidad de ninjitsu. Que yo creo que en español la habilidad ninjitsu se llamó también ninjitsu. No la tradujeron de ninguna manera, si no lo recuerdo mal. Bueno, pues, hibure de Steel Wind. Vale, por cinco es un 3-4. El ninjitsu es igual que el Zared-san. Ahora mismo en Magic Arena hay una criatura que tiene ninjitsu, pero que no pone que tenga ninjitsu. Pero la habilidad que tiene es exactamente igual que el ninjitsu, que es Zared-san. Que el año pasado lo podíamos jugar en estándar. Si yo ataco con una criatura y no es bloqueada, puedes devolverte esa criatura a la mano y poner en juego una criatura con ninjitsu pagando el coste de ninjitsu. O sea, si yo ataco con una criatura y no es bloqueada, puedo hacer ninjitsu pagando 4 de mana y poner a hibure de Steel Wind en juego directamente. Y la doy atacando. Vale, pues siempre que haces año de combate a un jugador, puedes buscar en su mazo una carta de ninja, mostrarla en tu mazo, perdón, y ponerla en tu mano. Y si lo haces, barajas el mazo. Y además puedes pagar 2 para darle inbloqueable a un ninja este turno. Pues hibure para el mazo de ninjas. Te podías buscar ninjas extras, podías darles inbloqueable... No recuerdo que hubiese un mazo específico de ninjas, no me suena. Y no recuerdo que esta carta se jugase. Sí que es cierto que hubo algunos ninjas muy buenos que sí que se jugaron, como por ejemplo la rata ojos de tinta, que tenía ninjitsu y era muy buena. Y luego la veremos, luego no saldrá. Pero en líneas generales, los ninjitsus, la mayoría de ellos no vieron juego y los ninjas tampoco. Vale, en general. Bueno, pues un saludo a todos los que estéis entrando ahora, por ejemplo, Darth Lordemo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido. Bigfoot, buenas noches, bienvenida. ¿No está traducida? Vale. Ninjitsu no está traducida al español. Cuando tradujeron la colección al español, dejaron igual el texto. Y también, Caballero del Relicario, un saludo. ¿Por qué estamos revisando una colección de 2005? Perdón, es que me acabo de conectar y no entendí. Vale, para ti y para todos los que estéis entrando al directo, dentro de una semana sale una nueva colección de Magic que se llama Kamigawa Neon Dynasty, Dinastía de Neon, ¿vale? Kamigawa. Y entonces he dicho, estaría gracioso revisar las otras tres Kamigawas que salieron hace 17 años a ver cómo eran para poder luego comparar con la nueva Kamigawa. Y me ha parecido gracioso. Y además, ya lo sabéis, tengo un pequeño proyecto entre manos. Estoy trabajando en el poquito a poco que se me ocurrió que iba a hacerlo hace un tiempo. Y es que... No lo vais a ver bien, claro, ahora lo pienso. Estoy intentando... No lo vais a ver bien. Es que tengo la pantalla ampliada y no quiero tocarlo ahora. Bueno, ya sé cómo podría hacer. Podría hacer así. Así lo veis bien. Vale, en mi página web magiblog.com tengo una sección que se llama Análisis de colecciones en la cual tengo analizadas ya bastantes colecciones de Magic. Pues Alchemy, Inistrad Crimson Bow, Inistrad Midnight Hand, Aventuras en Forgotten Realms. Bueno, y otras más que aún no he agregado aquí que tengo que agregarlas de los últimos años. Entonces he pensado, y si analizase todas las colecciones de la historia de Magic por pura nostalgia, por puro disfrute personal, por puro vicio de Magic, entonces ese es mi plan. Analizar todas las colecciones de Magic y voy a empezar lógicamente con las de Kamigawa porque son las que... las predecesoras de la colección que sale justo en este momento. Y creo que va a quedar bastante gracioso. Me imagino que esto va a ser algo más personal para mí. Sí, el Zaretsan efectivamente no tiene ninjitsu propiamente dicho porque exige que la criatura sea... sea un ribón, efectivamente, tiene razón, pero sería lo que sería ninjitsu básicamente. Habría bastado con que ejes en ninjitsu y debajo pues solo funciona con ribones. Ya está, o sea, por poder podrían haberlo hecho así, pero no quisieron poner la palabra clave en ninjitsu. Y además, Zaretsan tiene nombre japonés, es un ninja, o sea, es decir, es que es ninjitsu lo que tiene. Solo quiero especificar únicamente para ribones, efectivamente. A ver si no recuerdo mal, la regla de legendario en esas fechas era diferente. Sí, ya lo comentamos el otro día, lo vamos a comentar otra vez ahora. Si se juntan varios permanentes legendarios en mesa, se mueren todos. Tanto en el lado de la mesa del rival como en el lado tuyo. O sea, si mi rival juega un igure y yo tengo un igure en mesa, se mueren los dos. Si yo juego un segundo igure, se mueren los dos. Si meto cuatro igure de golpe en mesa, se mueren los cuatro. Y ese tipo de cosas, ¿vale? Recordatorio importante con el tema de las legendarias. Inquieto, buenas tardes, bienvenido. El tema de la regla de legendarios la han cambiado varias veces. Es una de las reglas de Magic que más ha cambiado, ¿no? Con el paso del tiempo. Y la razón de que hoy en día podéis jugar tres teferis, podéis tener tres teferis en mesa distintos, pero son teferis, y el rival puede tener los mismos tres teferis en su lado de la mesa y no pasa nada. La razón, la única razón de que esa regla sea así es vender más cartas. Si tú te quieres comprar 12.000 teferis porque puedes jugar los 12.000 teferis a la vez en tu mazo, ellos van a ganar más dinero. ¿A nivel reglas o a nivel lore o a nivel juego, mecánicas de juego, ¿tiene sentido? No tiene absolutamente ningún sentido y en ningún juego de este planeta, de este mundo, es así. En todos los juegos del mundo, si hay criaturas legendarias, solo puede haber una en mesa y punto, y ya está. Pero a Magic, a Wizards of the Coast, le dan igual las reglas, le da igual el sentido, le da igual la lógica. Lo único que quien quiere es vender cartas. Así que tú puedes meter 12.000 teferis en mesa y el rival otros 12.000 teferis en mesa y no pasa nada. Sí, efectivamente, el otro día, Daniel Covas, buenas tardes, el otro día con Kokusho, en Campeones de Campeones de Campeones lo comentamos, que había un combo, metías los 4 kokusho en mesa, se morían los 4, cada uno hacía perder 5 vidas al rival y ganabas. Bueno, el higure este, ya digo, es bastante bueno, pero no recuerdo que se jugase. Sobre el papel era bueno, quiero decir. Jetting Glass Kite por 6, un 4-4 vuela, que siempre que es objetivo de un hechizo o habilidad, por primera vez cada turno, se contrará esta dicho hechizo o habilidad. Pues mira, la habilidad es bastante interesante, era como Kira, ¿Kira se llamaba? Sí, se llamaba Kira, ¿no? El espíritu ese, o Keira, Keira, Kira se llamaba, ¿no? El espíritu este que tenía exactamente esta habilidad para todas tus criaturas, bueno, pues este lo tiene para sí mismo, pero ¿para qué quiero yo proteger un bicho que me cuesta 6 y es un 4-4 vuela? Una carta terriblemente mala, ¿no? Quizás para limitado jugable. Sí, Kira no sé qué clase, eso es Hecaterri. Kaijin, voy a decir Kaijin, venga va, Kaijin of the Vanishing Touch por 2, es un 0-3 defender, es decir, no puede atacar, que siempre que bloquea una criatura, devuelve esa criatura a la mano de su propietario al final del combate. Este Kaijin es bastante bueno, realmente, si lo pensáis, o sea, es decir, ya sé que por 2 es solamente un 0-3, aguanta poco, en muchos bloqueos se va a morir, pero siempre devuelve la criatura atacante a la mano del propietario. Sinceramente, sinceramente, pero, solamente funciona si es que es lo que estaba leyendo, es que el texto es un poco lioso, solamente funciona si el Kaijin sigue vivo después del combate, está un poco mal redactado, yo creo que hoy en día este texto no lo habrían redactado de esta manera, solo si el Kaijin return it only if it is in play, me imagino que se refiere al Kaijin, si está en juego, o no, o se refiere a la criatura bloqueada, si se refiere a la criatura bloqueada es muy bueno, ahora lógicamente, si se refiere a sí mismo no es tan bueno, aquí no tenemos facts, no tenemos preguntas y respuestas sobre la carta, es que no recuerdo que esta carta se jugase, lo digo por eso, porque me extraña, porque como que me parece bastante buena realmente, ¿no? parece que hace lo que pone, realmente me parece bastante buena, pero no recuerdo que se jugase, ¿no? eso sí, sí, o sea, se refiere a que la criatura bloqueada está en juego para hacer su habilidad, es que estoy releyendo y releyendo el texto, a ver, realmente lo que podríamos hacer es ir al oráculo de Magic, por cierto, vamos a, vamos a volver a este tamaño de pantalla que se va a ver mucho mejor, voy a ir al Gatherer, al oráculo de Magic, a ver preguntas y respuestas sobre esta carta, porque realmente ya os digo que no me acaba de convencer mucho el texto, a ver, no hay preguntas ni respuestas, a veces aquí, ah sí, discusión, discussion, aquí está explicado, bueno, habría que leerlo tranquilamente eso, ¿no? porque hay mucha información, mucho texto que leer, ¿no? y muchas preguntas y respuestas, en cualquier caso, la verdad que parece, parece bastante decente, ¿no? incluso, o sea, no sé, buena carta, entonces, vamos a por la siguiente antes de entretenerme mucho más con esta, que tampoco, mira, justo, hablando de Kira, estábamos hablando de ella, Kira, Great Glass Spinner, por tres, es un 2-2, vuela, por cierto, esta carta salió el otro día en el vídeo de los mayores tramposos de la historia, hablamos precisamente de ella, que hace que todas tus criaturas incluidas de ella misma, la primera vez que son objetivos de un hechizo o una habilidad, ese hechizo o habilidad son contrarrestados y es bastante bueno porque protege de alguna forma tus criaturas, sobre todo en un metajuego en el que no hay que iras de Dios, porque si iras de Dios te matan todo y ya está, pero si los Removals son de forma directa, pues bueno, esta Kira protegía bastante bien a tus criaturas, era una carta decente, sobre todo en formatos antiguos, realmente, más que en los formatos estándar o bloque construido, bastante buena carta, ya digo, y yo me imagino que seguramente esta carta se siga jugando a día de hoy. Sí, 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 saliendo de las trampas, sí. Sí, efectivamente, Desconcráneos, Buenas Tardes, por cierto, es eso a lo que se refiere, aclaran que la criatura que bloquea se sube la mano solo si sigue en juego, no si te la matan o lo que sea antes y tal, pues no te la vuelves del cementerio al juego, es para evitar ese tipo de trucos. Minamos Sidebender por 2, 1, 2, puedes pagar X y girarlo para girarle a tu objetivo con fuerza X o menos, ah no, perdón, para hacer que la criatura de fuerza X o menos sea imbloqueable este turno, este tipo de habilidades son malísimas para construido y están diseñadas para limitado, en limitado básicamente puedes dar imbloqueable a una criatura y ganar una partida con esto, o sea que en limitado no es tan mala, pero como ya sabéis que estos análisis están enfocados al construido, diré que en construido esta carta es injugable, tiene una habilidad casi irrelevante para construido y además con un coste de mano altísimo. Minamos Medlin por 4 instantáneo que contra el está en hechizo y si es hechizo, bueno, no, contra el está en hechizo y el controlador de ese hechizo revela su mano y descarta cualquier carta con el mismo nombre, a ver, a ver, espérate, It's the same name as a card, ah vale, descarta cada carta que tuviese, que hubiese empalmado con lo arcano sobre ella, es que es un poco enrevesado el texto, a ver, este counter por coste 4 está un poco por encima de lo que debería valer un counter, los counters de coste 3 se juegan, los de coste 4 tienen que ser buenos, tienen que hacer algo útil y lo que hace este counter es algo prácticamente inútil, solamente descartarías de la mano las cartas que hubiese empalmado con lo arcano con la carta que está jugando, así que realmente es muy poco útil, prácticamente nunca ocurriría esto y prácticamente nunca ibas a sacar partido de esta carta. Vamos, a lo mejor, a lo mejor sí que se jugó algo porque había ciertos mazos que sí jugaban hechizos que se empalmaban con lo arcano y aquí le hacías el 2x1, pero sinceramente no recuerdo que se jugase, ¿vale? Solamente sería para ese tipo de situaciones, Mistblade Shinobi por 3 es un 1-1 con ninjitsu 1 azul, o sea, es decir, si otra criatura ataca y no es bloqueada puedes jugarlo gratis desde tu mano, bueno, pagando el coste de ninjitsu que era 1 azul y ponerla en juego y atacando y dice que siempre que haces en el combate a un jugador puedes devolver la criatura que controla a ese jugador a la mano de su propietario. Este bicho yo creo que algo de juego vio en su momento porque devolvía criaturas a la mano del rival, ¿vale? Y eso no está tan mal, lo que pasa es que es difícil que una criatura tuya no sea bloqueada si el jugador tiene criaturas que podrían haberla bloqueada, ¿no? No es mala del todo, pero ya digo, tampoco es que sea la bomba. Esta sí que es la bomba, esta sí que vio muchísimo juego, se jugó durante muchos años en muchos mazos y muchos formatos y a día de hoy, creo, hay algún experto aquí en Pauper, en Pauper a día de hoy se sigue jugando mucho esta carta. Creo que está en Magic Arena, ¿verdad? En Magic Arena está, alguna vez la he visto jugar, creo, ¿no? en Magic Arena si no recuerdo mal. Bueno, Ninja of the Deep Hours por 4 es un 2-2 pero eso no es lo importante. Lo importante es que tiene ninjitsu 2, o sea, es decir, puedes hacer ninjitsu con solamente 2 de mana, poner un 2-2 girado y atacando en juego si atacaste con una criatura que no fue bloqueada y te la subes a la mano y siempre que hazaño de combate a un jugador puedes robar una carta. Un bicho de curiosidades, ¿no? En Arena está, ¿verdad? Gracias, gracias por confirmármelo porque me sonaba que estaba en Arena, lo que pasa es que en Arena no se está jugando en ningún mazo competitivo pero el otro día hicimos un torneo de Pauper y había alguien que la estaba jugando y por eso me sonaba que estaba en Magic Arena. Es que en Magic Arena el verano pasado cuando metieron el Jumpstart de Historic Horizons metieron 800 cartas y es que era tan grande que era imposible saber lo que metieron o no lo metieron. Mira, pues en esa colección creo que metieron esta carta si no recuerdo mal. Patron of the Moon, por cierto, hay un Patron, hay un Patron por cada uno de los 5 colores pero son todos malos así que no os preocupéis. Este es por 7 de mana, un 5-4 con Moonfolk Offering. Puedes jugar este Patron of the Moon a velocidad de instantáneo sacrificando un Moonfolk que es un Moonfolk pues es una criatura lunar digamos. No sé cómo se tradujo al español las criaturas lunares de la luna quiero decir y pagando además el coste de mana la diferencia que hubiese entre las dos cartas. Vamos, que lo podías jugar a velocidad instantáneo sacrificando una criatura y a un coste reducido el coste de la diferencia entre la criatura sacrificada y esta, ¿no? Era un 5-4 que vuela que podías pagar uno para poner hasta dos tierras de tu mano en juego giradas. La habilidad no es muy útil porque si ya tienes una cantidad de mana como para jugar este bicho y han pasado turnos no vas a tener muchas tierras en mano, ¿verdad? A ver, creo que era Pueblo Lunar. ¡Uh! Cierto, Jequeterri me suena mucho lo de Pueblo Lunar o la estamos liando con Pueblo Arbóreo porque había los Trifolk eran Pueblo Arbóreo y de ahí seguro que te has sacado que Moonfolk era Pueblo Lunar. Daniel también dice Pueblo Lunar así que ya sois dos los que lo decís así que ya me fío. Bueno, inquieto se lo ha sacado de la manga dicho Lunarca a ver si colaba pero creo que no Lunarca no me sonaba sí, sí, tiene que ver con la luna vamos Moon es luna que yo sepa Folk es amigo amigo de la luna no va a ser era Pueblo bueno, es que Folk se puede traducir también como Pueblo como Grupo de Personas de un determinado lugar o lo que sea, ¿no? En cualquier caso volviendo a la carta en sí bastante mala, ¿no? coste muy alto y es un 5-4 vuela con una habilidad inútil prácticamente. Phantom Winds la criatura encantada tiene Volar por dos de mana y puedes sacrificar los Phantom Winds para devolver la criatura a la mano de su propietario ya sabéis que este tipo de cartas no tienen mucha utilidad en construido si acaso en un mazo de encantamientos podría tener algún tipo de utilidad a lo mejor hay pero vamos, poco más. Quash Quash por 4 instantáneo contrarresta instantáneo o conjuro y buscas en el mazo cementerio biblioteca otra carta con el mismo nombre cualquier número de ellas y se las exilias todas. Vale, antes alguien lo comentó también que este era un ciclo de los 5 colores antes vimos el blanco el blanco era exactamente igual por 4 instantáneo exiliaba artefacto o encantamiento y todos los que tuviese en mazo cementerio o mano el rival y el Quash es igual pero cuando contrarresta un instantáneo o un conjuro obviamente esta carta es buena y se jugó sobre todo en aquella época en este estándar estaba el mazo de combo de de Tooth and Nail el de uñas y dientes y esto contrarrestaba las 4 uñas y dientes por ejemplo era una carta muy buena el Quash las 5 creo recordar que eran buenas creo que eran jugables el rojo no sería el sowing salt el esparcir sal luego lo veremos cuando lleguemos el rojo el petatierras quiero decir me suena que podría ser perfectamente el rojo el petatierras luego llegaremos muy buena esta carta igual que el blanco ¿no? Buenas los raptors bienvenido y muchas gracias también al señor Valerius por ese follow bienvenido buenas tardes bienvenidos todos Quilmain Baku por 5 un 3-3 Baku era el archienemigo de John Cobra ¿no? 5-1-3-3 que siempre que juegas un espíritu o un arcano puedes poner un contador de aquí sobre el Quilmain Baku todos estos de contadores de aquí son malísimos vale mira K-Tails muchas gracias por cierto buenas tardes sí eran Pueblo Lunar lo acabo de comprobar vale muchas gracias gracias por confirmarlo ese era el Batu ah era el Batu no el Baku era el Batu el archienemigo de John Cobra se murió se murió ni si lo sabéis bueno por 1 lo giras exilias X contadores de aquí de Baku bueno del Quilmain Baku y devuelves una criatura con un coste de mano convertido de X o menos a la mano de su propietario esta es de las peores cartas de la historia por 5-1-3-3 y te va a costar muchísimo juntar contadores suficientes y luego pagar maná y girarlo para devolver una criatura a la mano si acaso muy complicado malísimo reduce to dreams joe se me da fatal hablar inglés la verdad es que yo veo muchos veo vídeos y películas en inglés y no se me da mal y leo libros en inglés bueno supongo que los años de universidad también influyeron un poco en eso sobre todo los años de Magic y de Ordenador pero me cuesta muchísimo hablarlo luego voy a Inglaterra y digo hello my name is Domingo wanna be my friend no sé hablar soy lo peor dejadme que pegue un traguito que ya me ha mucho el otro seguido no no estamos con Yu-Gi-Oh y no voy a jugar Yu-Gi-Oh ya estuve ayer jugando Yu-Gi-Oh ayer Kani creo que 6-7 partidas seguidas Yu-Gi-Oh rankeadas ojo estoy hecho un máquina ya del Yu-Gi-Oh Don Sisaro buenas tardes que hay que poner en el apartado de pasos de reproducción pasos de reproducción es un paso que te piden cuando mandas una solicitud de un error de Wizards si no sabes lo que poner tú a ver lo va a leer una persona así que tú intenta explicarlo como puedas donde te deje de poner texto tú lo explicas y ya está es que no sé qué quiere decir pasos de reproducción de verdad ahora mismo supongo que dependerá del tipo de duda que estés mandando el tipo de problema ¿no? dice Big pues nada eso es normal yo tengo un B1 y parece que no sé hablar qué brebaje Tomás pues Roncola por eso por eso estoy tan contento venga va seguimos Reduce to Dreams por 5 conjuro devuelve todos los artefactos y encantamientos a las manos de sus propietarios la carta es carísima para el efecto que tiene el efecto es bueno la verdad es que es una buena habilidad realmente es un buen efecto el que tiene esta carta pero es muy caro había esta carta el Hurgel's Return por 2 devuelve todos los artefactos a la mano de sus propietarios esa carta se ha jugado bastante tanto contra el rival como para ti para subirte y volver a jugarlo si cosas del estilo esto añade los encantamientos pero el coste es demasiado alto yo no recuerdo que esta carta se haya jugado nunca en ningún mazo en ningún formato ni nada por el estilo ya digo es interesante pero el coste es elevadísimo si costase 2 o 3 si costase 3 todavía pero por coste 5 Roncola te falta el puro Roncola que tienes 15 años o sea tú con 15 años bebías Roncola con Coca-Cola no me fastidies no me digas eso Ribbons of the Reikai por 5 con Jul Arcano robas una carta por cada espíritu que controla es terriblemente terrible carta señor Valerius bueno muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime se agradece un montón primer mes por cierto bienvenido así que bueno espero que sea el primero de muchos muchos meses más es broma ¿no? bueno me imagino claro que sí bueno volviendo al tema para 5 de mana para robar un número de cartas absolutamente indeterminado ¿cuántos espíritus crees que tienes en mesa? si tienes 6 espíritus ya gano la partida atacas y ganas ¿sabes? no tiene mucho sentido holo Mius Mat gracias por ese follow esta carta es malísima por 5 de mana debería poner aquí directamente robas 5 cartas o algo así que vas a tener 5 espíritus en mesa como mínimo para que esto merezca la pena lo más probable es que tengas 1 o 2 espíritus o te los hayan matado todos y no tengas ninguno y esta carta no haga nada es muy mala muy mala muy mala Shimmering Glasskite por 4 es un 2-3 vuela que siempre que es objetivo de un hechizo o habilidad la primera vez ese hechizo es contra el estado obviamente esta carta es muy mala porque antes hemos visto una que costaba menos mana y hacía lo mismo pero para todas las criaturas y esto cuesta más mana y solo es para ella misma entonces claro pues pierde mucho la gracia en esta carta también es bastante flojilla Soratami Minesweeper por 4 es un 1-4 vuela ya sabéis las estadísticas siempre muy bajas siempre pegan poco costes altos bueno pues por 4 un 1-4 vuela puedes pagar 2 devolver una tira a la mano mucho coste es un coste ya digo caro o sea pagar 2 de mana y devolverte una tira a la mano es malo porque te realentiza tu desarrollo de partida bueno pues el jugador objetivo pone las 2 cartas el top de su mazo en el cementerio bueno pues mira es una carta de dequeo de 1000 demoler ¿no? diríamos en español que no es mala carta o sea no es malo dequear pero claro a qué coste el coste es altísimo lo cual hace injugabilísima esta carta o sea malísima malísima stream of consciousness o como se diga por 2 instantáneo el jugador objetivo baraja hasta 4 cartas de su cementerio en su mazo y ya está está pensando esto tiene que es malísima ya está 4 cartas de mi cementerio las barajo en el mazo punto ya está eso es todo lo que hace a ver esta carta es terriblemente mala en general pero se me ocurre un mazo un mazo que tenga la capacidad de tirar todo el mazo al cementerio que no es imposible ha habido mazos en la historia de Magic que más o menos son capaces de vaciar su mazo y luego devuelves al mazo las 4 cartas que necesitas para que hagas pim pam pum combo y gano a lo mejor hay algún mazo de esos en el cual se juega stream of consciousness pero no me suena no creo no me suena que esta carta sea jugada nunca pero yo lo digo pues por buscarle algún tipo de utilidad a esta carta ¿vale? también sirve a ver también es buena contra cementerios el rival va a intentar reanimar de su cementerio una criatura gigante pues mira te la vas a barajar en respuesta te la barajas y la barajas en el mazo es quizás la otra utilidad buena que tiene más interesante incluso ¿no? más versátil pero yo no recuerdo que esta carta se haya jugado porque la razón es que siempre hay mejores cartas contra cementerio que esto y siempre hay mejores formas para combar que esto ¿no? Swade of the Stars esta me suena que se jugaba me suena es que es un coste 10 pero Swade of the Stars me suena el nombre y me suena el dibujo vamos a verlo ahora a ver muchas cartas me suenan porque yo en aquella época vivía dentro de una caja de Magic no se lo sabéis yo los años estos de Mirrodin Kamigawa Ravnica estos años 2003 4 5 6 7 esos años yo vivía por y para Magic era lo único que hacía jugar a Magic todo el día y estaba todo el día con las cartas y mirándolas y aprendiéndomelas y haciendo cosas con ellas entonces muchas cartas simplemente me suenan porque tengo mucha vida con ellas ¿no? pero una suena de estas me suena que se jugaba vamos a leerla a ver qué hacía Conjuro por 10 cada jugador baraja su mano cementerio permanentes de los cuales son propietarios en su mazo y entonces roba 7 cartas y cada total de vidas de cada jugador pasa a ser 7 esta carta se jugaba obviamente esta carta era un reset absoluto de la partida daba igual la situación de la partida daba igual lo que tuviese el rival en mesa lo que tuviese en su mano lo que tuviese en su cementerio daba igual lo que tuvieses tú en mesa mano cementerio daba igual las vidas que tuviese él pagabas 10 Consuelos de Stars y digamos como que empezaba una partida nueva con 7 vidas en total en cada jugador o sea cambiaba completamente la partida esta carta era un reset total a las partidas era potente muy potente muy poderosa este tipo de carta hoy en día seguramente vería juego porque hoy en día ya sabéis sobre todo ahora mismo en estándar o en alquimía que tenemos las fichas de tesoro magma opus el dragón del puente dorado es muy fácil juntar 10 de maná de hecho hay mazos que los juntan te juntan 7, 8, 9 los mazos de epifania de álbum de los turnos extras hasta hace muy poquito que la prohibieron la carta en estándar estaban juntando 8 o 9 de maná en el quinto o sexto turno fácilmente además hay muchos chizotrán pero esta carta a día de hoy sería buena en estándar y sería bastante determinante y se jugaría a ver yo nací en el año 1982 yo soy ya un señor anciano ya cumplo 40 añazos este año ni más ni menos bueno teardrop cami creo que también hay un cami en cada uno de los colores porque antes vimos el blanco que hacía una niebla prevenía todo el día de combate o sea tú lo sacrificabas por un mana blanco era un 1-1 lo sacrificabas y prevenía todo el día de combate este turno y ahora tenemos el azul que es un 1-1 por 1 que lo podías sacrificar para girar o enderezar una criatura si dijese girar o enderezar cualquier permanente este cami sería bueno porque te podría permitir enderezar cosas poderosas cosas poderosas que puedas yo que sé habilidades activadas que solamente puedes activar una vez por turno porque se gira el permanente lo podrías enderezar volver a hacerlo si fuese cualquier permanente lo que enderezase o girase sería muy buena esta carta sería como un twiddle un girar una carta que ha visto juego en muchas ocasiones pero como solamente gira o endereza criaturas su utilidad es mucho mucho más limitada y la criatura no es tan buena desgraciadamente no y para que quiera un mazo de control empezar una partida con 7 vidas porque si el rival tiene 8 criaturas y te va a atacar en el siguiente turno y te va a matar dices pues ya no me matas empieza la partida de nuevo desde cero así ya está por ejemplo para resetear una partida que tienes perdida o sea imagínate control contra control más fácil aún el rival tiene 12 tierras 3 planes walkers te queda una vida a él le quedan 37 vidas dices soy of the stars empieza la partida de nuevo y 7-7 control contra control reseteas una partida que tienes perdida ese soy of the stars es brutal y si no te interesa no lo juegas si vas ganando no lo vas a jugar y si es que esa carta el soy of the stars significa voy perdiendo empezamos de cero me da otra oportunidad voy ganando no la juego me la quedo en mano simplemente no es muy poderosa esta carta muy muy poderosa ojo esta es una de las mejores cartas de la historia de las más jugadas esta carta ha visto juego de base de banquillo en estándar en bloque construido de kamigawa en extendido habría extendido todavía en estos años ¿verdad? en extendido en modern en legacy en vintage he visto jugar esta carta esta carta se juega en todos los formatos Trits of Disloyalty y cuando salió no la jugaba nadie en los primeros meses o años nadie la jugaba en ningún mazo no se jugaba prácticamente nada señor Valerius un saludo bienvenido gracias por el follow de antes por cierto bueno pues por 3 esto solamente puede encantar criaturas de coste 2 o menos y tu controlas la criatura encantada al principio esta carta no se jugaba sobre todo claro en estos años que todas las criaturas buenas costaban 4, 5, 6, 3 entonces con esto no robabas nada pero con el paso del tiempo cuando salió el Velvet of Secrets que costaba un azul yo que sé el Lavamantes Siniestros ya estaban pero bueno te podías encontrar cualquier criatura de coste 1 o 2 y eran las mejores ¿vale? el Deathrite Shaman por ejemplo de coste 1 el Parmogoyf de coste 2 el Acorazado Pyrexiano que por un mana era un 12-12 pues tráelo para acá por ejemplo si os acordáis de eso Deathrite Shaman mira justo en el chat lo estáis poniendo lo mismo que estaba diciendo yo Darmogoyf Deathrite Shaman pero ya os digo yo subo la apuesta yo subo al Acorazado Pyrexiano el 12-12 por un mana también se lo quitabas al rival hay muchas criaturas de coste 1 o 2 que estás deseando robar y esta carta que parecía mala pero solo solo robas criaturas pequeñas voy a pagar 3 para robar una criatura de coste 2 y luego claro luego empezaron a sacar criaturas de coste 1 o 2 de una calidad excepcional y es cuando esta carta ha empezado a brillar bueno también este como se llama el el ah Death Shadu la sombra de la muerte el Death Shadu que por un mana negro pues puede ser un 6-6 8-8 10-10 por ejemplo muchas criaturas pequeñas que son muy buenas y esta es una de las mejores cartas de la historia y es The Betrayer of Kamigawa ya sabéis que estoy haciendo apología de Kamigawa estoy defendiendo el bloque de Kamigawa que tiene la fama de ser uno de los peores bloques de la historia de Magic con las peores colecciones de Magic y la mala fama se la dan cartas malas cartas malas como esta carta o como los 2-2 por 5 que hay montones de criaturas que cuestan 7 mana y son un 3-3 pero luego tiene una cantidad de joyas los Shoals también son de estas colecciones de esta colección en particular por ejemplo hey el Shuri muy buenas bienvenido muchas gracias vamos ahí a tope Toils of Night and Day por 3 instantáneo arcano puedes girar o enderezar un permanente y luego girar o enderezar otro permanente así que lo hace con 2 permanentes no recuerdo a ver es útil cuesta 3 de mana es útil porque hace 2 cosas de girar o enderezar y puede ser bastante bueno pero no recuerdo que esta carta se había jugado en ningún tipo de mazo hay mazos en los cuales enderezar permanentes tuyos ejemplo una tierra que da 3 de mana pues si me cuesta 1 y la enderezo o sea si puedo enderezar una tierra que da 3 por un mana estoy ganando mana por ejemplo entonces este tipo de hechizos cuando cuestan 1 son guays para ciertas cosas o artefactos que cuando los activas hacen algo muy bueno claro solamente puedes girar una vez por turno si lo puedes enderezar y volver a hacerlo pues pero este al costar 3 aunque lo haga con 2 permanentes yo no recuerdo haberlo visto jugar nunca realmente tomorrow tomorrow contra mi morro tomorrow a zamis familiar por 6 un 1-5 madre mía es que vamos de mal en peor de mal en peor por 6 un 1-5 ya puedo hacer algo muy bueno de habilidad vamos a ver si fueras a robar una carta miras las 3 cartas del top del mazo en su lugar pones una de ellas en tu mano y el resto en el fondo del mazo en cualquier orden bueno ni siquiera da ventaja de cartas creo que pagar 6 de mana para que en lugar de robar una carta mires 3 y te quedes la que más te guste y las otras 2 para abajo creo que ni así si robases las 3 o sea si dijese si fuese si fuese en lugar de robar una robas 3 y ya vale venga pero compro a lo mejor se jugaría si por 6 robas 3 cada turno en lugar de una vale pero no sigues robando una entre 3 y has pagado 6 manas por un 1-5 es terribilísimo terribilísimo no hay por dónde cogerlo Veil of Secrecy por 2 instantáneo arcano la criatura de objetivo es imbloqueable y no puede ser objetivo de hechizos habilidades este turno y además tiene empalmar con lo arcano puedes jugar un hechizo arcano y añadir el texto de esta carta siempre que devuelvas una criatura azul a la mano de su propietario vale este tipo de cartas nunca son malas las cartas que dan protección y esta además tiene dos cosas da protección bueno un tipo de protección concretamente que no puede ser objetivo de hechizos habilidades y además la hace imbloqueable yo no recuerdo que esta carta se jugase pero tampoco la veo totalmente injugable y además tiene incluso la posibilidad de empalmarse con lo arcano splice on to arcane sobre otros hechizos que sean arcanos sin perder la carta como un pequeño extra como un pequeño añadido hey agropeps muy buenas tardes bienvenido que tal como estamos alegro verte ya por aquí luego nos veremos en el torneo espero que si walker of the of sacred ways por 3 1-1-2 con ninjitsu 2 ya no voy a explicar otra vez lo que es el ninjitsu además está escrito ahí delante lo podéis leer bueno siempre que te haces en el combate a un jugador miras la mano del rival wow te hago daño te hago he pagado 2 de mana con el ninjitsu y me he subido una criatura a la mano para hacer el ninjitsu para pegar de 1 con este bicho y verte la mano cuidado bueno pagando 2 puedes devolver un ninja que controles a la mano de su propietario solamente puedes activar esta vez esta habilidad una vez por turno es que es terrible que mala es es que no hace nada por 3 es 1-2 es que es 1-2 por 3 y con ninjitsu sigue siendo un 1-2 por 2 la habilidad de mirar la mano a ver no digo que mirar la mano sea una habilidad inútil pero eso es como una especie de extra si una carta te deja mirar la mano del rival genial pero no es la justificación de que yo juegue esta carta no voy a jugar una carta solo para ver la mano del rival la juego para más cosas es que no hace nada y tiene que hacer daño de combate al jugador además o sea y luego la habilidad que pagando 2 te devuelves un ninja a tu mano poco es muy útil porque tiene que ser del juego se sobreentiende ¿no? así que lo peor ¿no? venga va agropeps luego nos vemos bale urchin llegamos al color negro por cierto más o menos estamos hemos sobrepasado ya hace un ratito ya de hecho el primer tercio del análisis de raedores de kamikawa llevamos una hora y media son tres tercios se me va la hora no llegamos al torneo hay que ponerse las pilas bale urchin por un mana negro es un 1-1 que lo puede sacrificar para hacer perder una vida al rival wow que malo es no hace casi nada es muy poquito muy poquito efecto blessing of liches por tres encantar criatura puedes jugarlo a velocidad instantánea o sea esta carta tiene lo que pone aquí flash es decir destello en español al comienzo de su mantenimiento pierde una vida y pagar cero regeneras la criatura que mala es o sea esto se lo puedes poner a cualquier criatura de acuerdo a velocidad instantánea y la pega que tiene esto es que cada turno cada mantenimiento te hace perder una vida y te lo pones en una criatura tuya no siempre te hace perder una criatura una vida perdón porque es el propio encantamiento y el encantamiento es tuyo si lo pongas a una criatura del rival o criatura tuya la vida la pierdes tú que la carta es tuya y lo bueno que tiene es que esa criatura se regenera es decir pagando cero si fuese a ser destruida o tanto por daño como por un hechizo como un efecto un hechizo o lo que sea se previene esa destrucción de acuerdo se gira y sale del combate se gira si no estaba girada y sale del combate malísimo o sea pagar tres para dar regenerar una criatura es terrible call for block por cinco instantáneo arcano como costa adicional tienes que sacrificar una criatura o sea además de pagar cinco tienes que sacrificar una criatura y da menos x menos x a una criatura objetivo donde x es la fuerza de la criatura sacrificada o sea me está diciendo que tengo que pagar cinco de mana y sacrificar una criatura para solamente dar menos x menos x a otra que a lo mejor si la mía pega cuatro y la tuya aguanta cinco no la matamos así que un removal malísimo casi es malo incluso ilimitado es malo muchísimo mana cinco instantáneo muy malo terrible valley city muy buenas crawling filth por seis es por seis de mana seis de mana un dos dos mira está vomitando es que es lo que dan ganas cuando se ve a sí mismo y vomita o sea tiene fiar es decir tiene inspirar temor en español inspirar temor es que no puede ser bloqueado excepto por criaturas artefacto o negras nada más y soul shift cinco si muere puedes recuperar un espíritu de tu mano de tu cementerio a tu mano bastante bastante malo de las peores cartas también de la historia es que la verdad que kamikawa es terribilísimo ¿no? muy bien todo acero muy buenas bienvenido no soul shift no había nada bueno no lo hemos ido viendo kamikata eradicate por cuatro conjuro vale este es el ciclo hay un ciclo y una carta en cada color hemos visto que la blanca era buena la azul era buena y creo recordar que todas eran buenas la negra lo que hace es exiliar una criatura no negra objetivo del juego y entonces miras la mano mazo y cementerio del rival y le exilias todas las que tengan el mismo nombre era de que se jugaba se jugaba sin duda es que este ciclo era muy bueno es que es lo que digo kamikawa tenía cartas buenas tenía muchas malas pero tenía algunas cartas muy buenas y el ciclo este de costes cuatro este es conjuro los otros eran instantáneos este es conjuro pero bueno el efecto es muy bueno realmente sobre todo en un formato pensadlo en un formato como el bloque construido que solamente estaba compuesto de las tres colecciones de kamikawa y en un bloque o sea y en un formato como estándar también daban bastante llegar a estas cartas y ahí son muy buenas estas cartas aquí tenemos el genju negro el genju of defense había un genju también de cada color un ciclo de los cinco colores y eran buenos también los cinco genjus fueron buenos se jugaron tanto en bloque como en estándar a ver pebruce buenas tardes cuéntela que eso es encantar criatura que daban vínculo vital si lo usabas solo una criatura del oponente si esa criatura hacía daño tú ganabas si efectivamente es correcto no, no, era así era así el spirit link se llamaba yo creo el encantamiento del que tú hablas que era por un mana blanco la criatura encantada si el daño que hace la criatura encantada tú ganas esa cantidad de vidas efectivamente se ponía sobre las criaturas del rival para que ya no hiciesen daño o se ponía sobre tu yu zan jim para compensar la vida que perdías cada turno con él bajaron mucho el listo en kamikawa totalmente con el power level de las cartas venían de mirodin es que el año pasado el año anterior mejor dicho a kamikawa habían destruido magic con mirodin mirodin estaba mega rotérrima o sea estaba rotísima el bloque de mirodin tenía no sé si 10 o 12 cartas prohibidas era una locura o sea fue uno de los peores años de la historia de magic el de mirodin en cuanto al diseño fue un desastre se cargaron magic y bajaron y en kamikawa tuvieron muchísimo tiento muchísimo cuidado con sacar cartas buenas por eso el nivel es tan bajo bueno pues este este encantar pantano solamente se puede poner sobre una tierra pantano puedes pagar 2 y se convierte en una criatura 2-2 que puedes pagar un mana negro adicional para que gane más uno más uno hasta el final del turno como os digo todos los genjus vieron juego y fueron buenos y además si la tierra muere es decir si va al cementerio desde el juego el genjus vuelve a tu mano y lo puedes volver a jugar después más adelante claro gorgeous vengeance ¿veis? otra cartaza que a día de hoy sigue siendo muy buena y muy jugada en muchos formatos esta carta al principio pasó un poco desapercibida pero enseguida empezó a haber juego porque es un reanimator a lo bruto increíblemente bueno así que vamos a leerla por 2 instantáneo arcano devuelve la criatura legendaria de tu cementerio al juego vale o sea por 2 a velocidad instantáneo pillo la mejor criatura legendaria que tenga en mi cementerio y la devuelvo al juego vale gana prisa vale y la exilia es al final del turno lo importante es lo que va a hacer durante el turno que está en juego por solo 2 de mana puedes poner en mesa cualquier barra basada cualquier criatura legendaria tochísima que haga cosas brutísimas o sea esta carta es buenísima se juega a día de hoy en todos los formatos en todos los formatos en los que es legal se juega seguro que hay un mazo de vintage que la juega seguro que hay un mazo de legacy que la juega seguro que hay un mazo de modern que la juega a nivel competitivo no estoy muy puesto en Rakul no va al cementerio ¿no? esto no funcionaba con en Rakul en Rakul no podía ir al cementerio ¿verdad? si no recuerdo mal el texto Betrayers significa traidores de Kamigawa Betray es traicionar y esta colección era traidores de Kamigawa Betrayers of Kamigawa yo creo que buscad si queréis el en Rakul yo creo que no podía ir al cementerio hay ciertas cartas que no podían ir al cementerio como por ejemplo tampoco los colosos los colosos mataban de un golpe tampoco podían ir al cementerio porque entonces era muy fácil reanimarlos y darles prisa y ganar la partida automáticamente ¿no? en Rakul si puedo ir al cementerio y puedes reanimarlo con esto desde el cementerio era así de sencillo tiro un en Rakul al cementerio y lo reanimo con esto y he ganado es progenitus el que no vale pero los colosos no iban al cementerio ¿verdad? hay ciertas cartas ciertas criaturas megapoderosas que no podían ir nunca al cementerio se abrajaban siempre en el mazo ¿verdad? y para evitar este tipo de interacciones pues yo pensaba que quería recordar que en Rakul tampoco podía ir nunca al cementerio pero mira no me acordaba hace como 10 años que no juego un Rakul ni veo un Rakul prácticamente tampoco ¿no? muy buena carta por Dios Venganz como digo en general carta buenísima y como os digo Kamigawa el 90% de las cartas son malísimas pero tiene cada colección unas joyitas increíbles que han pasado a la historia de Magi totalmente ¿no? ah vale si veis en Rakul se baraja efectivamente ah vale en Rakul vale ya entiendo ya entiendo a lo que referís en Rakul va al cementerio se dispara una habilidad que lo baraja en el mazo y entonces en respuesta a la habilidad puedes hacer el Gorgeous Venganz y ponerlo en juego eso se referís ¿verdad? ese es el truco con el Gorgeous Venganz vale o sea yo sabía que en Rakul no iba al cementerio no lo he dicho correctamente va al cementerio y luego se baraja en el mazo pero en esa interacción puedes reanimarlo a velocidad instantánea con Gorgeous Venganz por ejemplo vale vale correcto o sea si recordaba bien que en Rakul se barajaba en la biblioteca o algo por el estilo como los colosos o lo que sea pero claro es una habilidad disparada y con esto lo puedes reanimar o sea estábamos ambas partes tanto yo como vosotros estábamos más o menos diciendo lo mismo y lo que pasa es que no recordaba el texto exacto bueno Heroes Demise por 2 instantáneo destruye la criatura legendaria objetivo esta carta es muy buena sobre todo en metajogos que estén llenos de criaturas legendarias como mínimo esta es una carta para banquillos creo que vio juego en el bloque de Kamigawa porque había muchísimas muchísimas criaturas legendarias importantes y en estándar me suena menos que se jugase pero vamos no me sorprendiría que alguna vez de banquillo te lo encontrases contra mazos legendarias vamos como digo en general un removal bastante decente por 2 instantáneo destruye la criatura objetivo punto sin pegas bueno sí tiene que ser legendaria pero eso más que una pega es simplemente una condición para poder jugar esta carta o sea que en determinados mazos no tiene pegas o contra determinados mazos no tiene pegas Hired Maskell este también es un ciclo de los 5 colores había una blanca una azul no me parecieron malas del todo pero no se jugaron no recuerdo 2 horas para 100 cartas ufff y llevo casi 2 horas por 3 es un 2-2 siempre que lances un espíritu o un arcano le pones un contador de ki y al final del turno si tiene 2 o más contadores de ki se voltea se da la vuelta y se convierte en un 4-4 del cual puedes exiliar a un contador de ki para darle fiar a una criatura hasta el final del turno o sea básicamente se convierte por 3 de mana has pagado inicialmente en un 4-4 que puede tener fiar un par de veces por ejemplo fiar es esta habilidad que tenéis por aquí donde está donde clico ah está aquí abajo la estoy tapando fiar es inspirar temor no puede ser bloqueada excepto por criaturas negras o artefacto una carta son mediocres pero no son tan terribles como otras cartas de la colección pero no son jugables igualmente ninguna de ese ciclo horobis whisper por 3 instantáneo arcano si controlas un pantano destruye la criatura no negra objetivo no recuerdo que esta carta se jugase porque pagar 3 para destruir una criatura te exige tener pantano te exige que la criatura objetivo no sea negra tiene condicionantes que hacen un poquito mala es cierto que es arcano lo cual es bueno es cierto que es instantáneo lo cual también es bueno y que tiene empalmar con lo arcano exiliar 4 cartas de tu cementerio o sea que la podrías jugar varias veces desde la mano y Miyagi 81 gracias por el follow uy si se jugaba ¿verdad? mira en el chat si lo estáis poniendo que te dice el whisper si se jugaba es que cuando he visto el empalmar con lo arcano que es un empalmar gratis o sea no tienes que pagar maná simplemente exilias 4 cartas que no necesites del cementerio y la puedes empalmar desde la mano sobre otra carta que sea arcana y no la pierdes y si se juega ¿verdad? Daniel Albo muy buenas tardes bienvenido estoy viéndolo a ver hay 100.000 páginas que recopilan imágenes de Magic ¿vale? en concreto lo estoy viendo en mtgpix.com ¿vale? por si os interesa que tiene todas las colecciones de Magic y tiene calidad de imagen bastante bastante alta me gusta mucho esta página ya la comento alguna vez bueno y aquí tenemos a Ink Eyes ojos de tinta Servant of Oni esta es una de las cartas buenas de la colección hay figura gigante de Ink Eyes pero no la tengo la tengo que comprar a ver si me pongo un día de la compra bueno pues por 6 es un 5-4 bueno pues no es la gran cosa vale pero es una rata ninja cuidado que es una rata ninja y eso sube puntos es legendaria pero lo importante es que tiene ninjitsu 5 ¿vale? ninjitsu 5 si atacas con una criatura y no es bloqueada puedes pagar 5 y poner esta rata en juego girada y atacando con su habilidad de ninjitsu siempre que hace daño y esto lo importante es el texto siempre que hace daño de combate a un jugador puedes poner una criatura del cementerio de ese jugador en juego bajo tu control o sea si haces daño con ella con ninjitsu vas a pillar posopresa al rival pagando 5 y le animas una criatura suya la más tocha que tenga en el cementerio y se la lías ¿no? y además pagando 2 se regeneraba la verdad es que vista ahora hoy en día pues tampoco es tan buena es un poquito parecido al Zared San ¿no? el Zared San también hace algo parecido de hecho salía sí era una de las cartas estrella de la colección realmente una de las más populares de las más queridas se jugó mucho yo recuerdo que esta carta se jugaba en bloque en bloque construido de Kamigawa se jugó muchísimo y en estándar se jugó muchísimo de hecho creo que en extendido la rock creo que llegaba una copia de Ink Eyes posiblemente me suena incluso que dio el salto incluso extendió esta carta a día de hoy la verdad que parece que es poca cosa ¿no? porque hay que pagar mucho mana, ninjitsu complicado y luego que además el rival reivindar buenas, muchas gracias es complicado conseguir hacer daño a un jugador y que luego el rival tenga una criatura en el cementerio que tú quieras reanimar pero bueno no estaba mal regenerar quiere decir que si fuese a ser destruida se previene la destrucción ya sea por daño o por un efecto de destrucción pagando dos entonces la criatura ¿qué es esto? entonces la criatura pues si no estaba girada se gira y sale del combate si estuviese en combate muy buena carta de las mejores cartas de la colección y vio muchísimo juego muy molona muy chula Kiyoki Sanity's Eclipse por 6 es un 6-4 ojo por 6 pega 6 esto es lo nunca visto en Kamigawa normalmente por 6 tienes un 2-2 o un 3-3 no está mal a ver siempre que juegues un espíritu o un arcano el oponente objetivo exilia una carta de su mano del juego me parece que es de las mejores cartas que hemos visto de este estilo de todo Kamigawa una criatura legendaria que cueste 6 y pega 6 y con una habilidad buena la habilidad es buena o sea le vas a vaciar la mano no recuerdo que esta carta se jugase pero me cuadra si me decís si se jugaba me cuadraría totalmente porque los mazos del bloque del bloque construido de Kamigawa eran muy lentos con hechizos muy caros juntaban muchas tierras en mesa juntaban muchas cartas en mano y esto podría ser una carta que pudiese castigar mucho ese tipo de mazos a ver Fredec pregunta Domingo ¿cómo ves la habilidad de regeneración? ¿crees que podría volver? sí, por poder podría volver pero no quieren que vuelva porque es una habilidad mecánicamente confusa para los jugadores nuevos y con el paso de los años han ido quitando las habilidades más confusas han quitado las habilidades que sean confusas que sean frustrantes a nivel de juego que sean liosas en general o lentas, pesadas o lo que se han ido quitando y regenerar creo que no va a volver seguramente no vuelva podrían perfectamente ha estado toda la vida en Magic y se ha usado siempre pero yo creo que yo creo que ya dijeron que no les molaba a nadie que no le iban a devolver hey Deusdani muy buenas también cuánto tiempo bienvenido también está por aquí Manu Castellano buenas tardes ¿cómo estamos? que vuelva el daño a la pila y la quemadura de mana ¿veis? eso se lo quitaron realmente no porque fuesen inadecuados se lo quitaron por complejidad para los jugadores nuevos era un poco lioso el tema del daño a la pila la quemadura de mana bueno la quemadura de mana sí que tenía que hacerse un poco más de lógica que la quitase ¿no? cruzar tierras ya no sale nunca efectivamente venga va que me entretengo demasiado como digo Kiyoki me parece buena carta ¿vale? no recuerdo que se jugase pero me parece bastante buena sinceramente una habilidad potente y no pega poco Mark of the Oni por 3 encantar criatura tú controlas la criatura encantada ojo por 3 de mana controlas la criatura encantada robas una criatura que pega tiene esto al final del turno si no controlas demonios sacrificas el Mark of the Oni vale si hubiese un mazo de demonios y tuvieses suficientes demonios como para asegurarte de que no te van a matar todos los demonios esta carta es buena claro sería buena en esa situación creo que había creo que había un mazo de demonios en bloque de Kamigawa y ese mazo de demonios de bloque de Kamigawa pues llevaría Mark of the Oni pero fuera de ese contexto la carta no es buena claro lógicamente Nezumi Shadu Watcher por un mana es un 1-1 que lo puedes sacrificar para destruir un ninja what? es buena o sea esto destruye ojos de tinta destruye la rata ninja que hemos visto antes que era una de las mejores cartas de la colección y destruye muchas otras criaturas de la colección y por un mana negro un 1-1 que lo sacrificas y mata a un ninja el que sea no recuerdo que se jugase ni de base ni de banquillo pero la habilidad es buena sobre todo es limitado por 1-1-1-1 venga tráeme los ninjas que me los voy a comer a todos bueno 1 te comes no es mala la carta ya digo en un metajuego adecuado claro Ogre Marauder por 3 es un 3-1 que siempre que ataca no puede ser bloqueado a menos que el jugador defensor controle sacrifica una criatura perdón vale pues esto es un ogro que pega 3x3 y que es básicamente imploqueable prácticamente es imploqueable no es jugable a ver para construir este tipo de cartas no son jugables porque por 3 solamente aguanta 1 pega 3 pero no es suficiente para justificar el hecho de que sea casi imploqueable además el rival siempre puede sacrificar una criatura para poder bloquearlo si quiere pero vamos para aguantar solamente 1 que van a matar la tía Marta buenas tardes que tal pues hemos visto el color blanco el color azul y estamos ya a mitad del color negro un poquito más vamos por la mitad de la colección más o menos aproximadamente un poquito menos Okibagan Shinobi por 5 es un 3-2 tiene ninjitsu 4 o sea se puede meter en juego pagando 4 si una criatura atacó y no fue bloqueada he girado de atacando y devolviendo la criatura aquella a la mano si hace daño de combate a un jugador ese jugador descarta ni más ni menos que 2 cartas es bastante potente esta carta no recuerdo si se jugó o no se jugó pero vamos no me sorprendería que se hubiese jugado porque descartar 2 cartas de golpe es mucho descarte si recuerdo que me la han jugado en limitado y me han crujido en limitado si que recuerdo que esta carta crujía mucho porque era común y en limitado te la encontrabas si en limitado me sonaba así es como seguro que era muy bueno en limitado en construcción no la veo en jugable en un mazo de estos así tipo ninjitsu de ratas ninjas o lo que sea de este estilo patron of the nezumi vamos a ver por 7 había un patrón de estos en cada color ya los hemos visto antes este por 7 es un 6-6 con rat offering es decir puedes sacrificar una rata a velocidad instantánea para jugar este patrón pagando la diferencia de mana entre ambas cartas y dice que siempre que un permanente es puesto en un bueno siempre que un permanente es puesto en el cementerio de un oponente ese jugador pierde una vida esto no es muy bueno tampoco es mucho maná para un 6-6 que bueno tiene una habilidad que puede ser decente pero tienes que asegurarte de que vas a poder tirar muchos permanentes del rival al cementerio si no no hace nada prácticamente ha sido una carta bastante flojilla psíquic psíquic spear por un mana negro es un conjuro que el jugador objetivo que hace que el jugador objetivo revele su mano y eliges un espíritu o un arcano y se lo quitas y le han si 11 gracias por el follow bienvenido este psíquic spear es bueno esta carta es buena de banquillo bueno es buena de banquillo en ese bloque construido de kamigawa y en ese estándard contra mazos que llevas en espíritus o que llevas en hechizos arcanos le podías quitar uno importante por un solo mana negro no es tan mala esta carta era jugable yo creo que se jugaba algo de banquillo uskami por 7 ojo eh ya volvemos a la calidad por 7 un 3-3 cuando uno negro y sacrificándolo destruyes una criatura que no sea negra da igual has pagado 7 has pagado 8 de maná para destruir una criatura que no sea negra y tienes soul shift 6 que bueno significa que te vas a volver a la mano un espíritu del cementerio de coste 6 o menos malísimo como este claro o sea que no merece mucho la pena todos los espíritus esos que malos son scourge 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 of numai por 4 es un 4-4 ojo por 4 un 4-4 que pasa aquí al comienzo de tu mantenimiento pierdes 2 vidas si no controlas un ogro vale pierdes muchas vidas por 4 es un 4-4 que ni siquiera es algo que sea jugable a día de hoy por 4 un 4-4 pasa completamente desapercibido casi hasta ya inlimitado bueno y encima pierdes 2 vidas si no controlas ogros lógicamente pues la carta no tiene ningún tipo de utilidad es bastante mala necesitarías que tuviese habilidades buenas shirei shizos caretaker por 5 es un 2-2 lo de siempre de kamigawa por 5 un 2-2 por 6 un 1-3 bueno que dice que siempre que una criatura con fuerza 2 o sea perdón con fuerza 1 o menos vaya a un cementerio desde el juego puedes devolver una criatura del juego car to play bueno al juego perdón al final del turno si shirei está todavía en juego vale o sea es decir siempre que una criatura de fuerza 1- se ponga en tu cementerio desde el juego puedes devolver esa criatura es que tiene muchas esa criatura al final del turno si todavía controlas el propio shirei vale o sea bueno vale el caso es que es truquero vale lo que pasa es que has pagado 5 de mana por un 2-2 para alguna criatura de chichinabo que pegue 1 de fuerza 1 poder devolverle al juego al final del turno después de haber muerto la habilidad es buena esta habilidad es buena pero tiene muchas cosas que la hacen mala que tienes que pagar 5 para jugar una criatura que es un 2-2 que tienes que esperar al final del turno vale o sea es decir cosas que la hacen bastante mala al final de la carta seeking in soul ya sabéis que hay un soul en cada uno de los 5 colores todos son buenos todos se jugaron el blanco el azul ahora estamos con el negro el negro y todos ellos se podían jugar gratis jugar gratis cartas en magic es poderosísimo puedes estar completamente girado y aún así lanzar este tipo de hechizos y como digo esta es otra de las joyas que tiene traidores de kamikawa vitreos of kamikawa vale puedes exiliar tu mano una carta negra de coste x en lugar de pagar el coste de mana de la carta vale y le das menos x menos x a una criatura hasta el final del turno o sea podías estar girado y aún así matar criaturas del rival es cierto que pierdes ventaja de cartas pierdes dos cartas para matar una del rival vale estás haciéndote un 2x1 estás perdiendo tempo estás perdiendo ventaja de cartas para ganar tempo tempo es que poder hacer más cosas con menos mana muy resumido podríamos decir que el tempo podría ser eso muy buena carta vale todos los soals son buenos son jugables se jugaron mucho y fueron muy importantes en todos los formatos en los que fueron legales en su momento franchuti gracias por el follow bienvenido todos los soals son buenos todos skulmeimbaku por 5 es un 2x1 terribilísimo terrible ¿no? siempre que juegues un espíritu o un hechizo arcano puedes poner un contador de ki sobre el skulmeimbaku vale ah bueno es un ciclo hay un ciclo de 5 bakus uno en cada color este cuesta 5 y es un 2x1 es el peor de todos seguramente todos son malos pero es que este es peor todavía cuesta 5 por 2x1 vale cada vez que juegues espíritu o arcano se le pone un contador de ki y luego puedes pagar uno girarlo exiliar todos los contadores no exiliar perdón x contadores de ki para darle menos x menos x a una criatura o sea que bueno con suerte tras mucho tiempo tras mucho esfuerzo y mucho coste habrás podido si acaso matar una criatura del rival carta terriblemente mala ¿no? ahora ya estamos en la mitad y llevamos casi 2 horas Skull Snatcher 2 es un 2x1 ratilla que tiene ninjitsu un mana negro la cuestión es que cuando hace deño de combat a un jugador puedes exiliar hasta 2 cartas del cementerio de ese jugador carta mediocre que no es nada buena realmente tiene el ninjitsu y eso para dar la sorpresa y poder exiliar alguna carta de un cementerio pero es que por 2 es un 2x1 no tiene un impacto real en ninguna partida Steer the Brave por x y negro conjuro devuelve la criatura objetivo de coste de mana convertido x o menos del cementerio al juego es una carta tipo reanimator los reanimator los hechizos tipo reanimator históricamente más o menos han venido a costar 4 4 de mana por 4 de mana reanimas una criatura del cementerio al juego ¿vale? más o menos pero por 4 de mana puedes reanimar una criatura de coste 8 o 10 o 12 o lo que tú quieras que tengas en el cementerio reanimar criaturas grandes con esto ya es carísimo de mana es casi imposible ¿no? ¿y tú qué quieres reanimar del cementerio? criaturas pequeñitas que no hacen nada o criaturas gigantes con grandes poderes y habilidades lógicamente esta carta es malísima no tiene sentido tú quieres reanimar cartas poderosas que generalmente son caras y no quieres pagar 10 de mana para reanimar una criatura del cementerio ¿no? Teij buenas tardes ¿qué tal? la dice en ninjitsu la primera u debe sonar como una u pues como en español pone ninjutsu debería decir ninjutsu pero como no pues digo lo que quiero ¡Ey! ¡Joy nanito picolini! Muy buenas tardes desde Móstoles nuestro querido nanito picolini ya está por aquí ¿cómo estamos? Bueno ya son las 8 y 10 ya podría empezar a decir buenas noches casi de hecho ya es de noche aquí ahora mismo en España ¿cómo estamos? muchas gracias por estar por aquí bueno a ti y a todos los que ya estáis por aquí en directo ya se nota que empieza a entrar gente al directo ya empezamos a entrar en nuestro horario habitual vale para todos los que estéis entrando al directo que lo sepáis estamos analizando la colección traidores de Kamigawa Betrayers of Kamigawa que es una de las antedecesoras de Kamigawa Neon Dynasty que sale dentro de unos días en Magic y forma parte del bloque de Kamigawa esta colección en concreto salió en febrero del 2005 hace ya 17 años de hecho salió el 5 de febrero del 2005 casi en las fechas en las que estamos ahora mismo yo digo buenas noches cuando ya he cenado también es una buena filosofía con la que estoy bastante de acuerdo bueno pues eso es con lo que estamos porque tengo el plan de analizar no solamente las Kamigawas porque sale una Kamigawa sino de analizar todo Magic entero todas y cada una de las colecciones de Magic algún día tarde o temprano dentro de 10 años cuando sea aún más viejo que ahora lo habré conseguido Exodez muy buenas tardes también bienvenido Manfix también buenas tardes le digo que es justo se nota cuando hay momentos en los que la gente empieza a entrar al directo a partir de ciertas horas y eso y se nota un montón a ver Manu pregunta ¿te gustaría que vuelvan los bloques de expansiones? me encantaría me gustaban mucho los bloques antiguamente las colecciones de Magic salían de 3 en 3 salía septiembre, febrero, mayo las 3 colecciones de un mismo plano o de una misma temática por las 3 de Kamigawa las 3 de Mirodyn y entonces todo el año estaba en ese plano estaba enfocado en ese plano y todo era como mucho más consistente y más coherente Exodez, gracias por ese follow a mí me gustaba mucho más creo que era mucho mejor el juego era mejor las colecciones eran muy consistentes entre sí todo tenía un sentido tanto a nivel lore e historia como a nivel mecánico de las partidas y del juego en sí no una colección cada una de su padre y de su madre que al final no sabe ni dónde estás este año por ejemplo lo mismo estás en Caldein que está nevando lo mismo estás en Stish Haven en una escuela de magos que lo mismo estás en Zendikar lo mismo estás en Innistrad la boda de no sé quién o en Innistrad que es medianoche al final es un cacao venga sigo que al final me detengo y no me da tiempo a analizar todo Takenuma Bleeder por 3 es un 3-3 que siempre que ataca bloquea pierdes una vida si no controlas un demonio bueno pues una criatura por 3 es un 3-3 es injugable y encima tiene una pega que te hace perder vidas si no controlas demonios no es una carta para construido Tri Zayedis por 5 conjuro arcano el jugador objetivo se descarta de 3 cartas pagar 5 para hacer que un jugador se descarte de 3 cartas en general es bastante malo porque es posible que ya en ese momento de la partida el rival no tenga ninguna carta en mano tienes una carta muerta que cuesta 5 de mana es muy cara muy costosa con un efecto que a lo mejor es irrelevante entonces este tipo de cartas no son buenas de hecho tenemos una que está en todas las colecciones prácticamente que por 3 de mana le hace descartar 2 cartas al rival que proporcionalmente hablando es mejor que esto y ni siquiera se juega por 5 debería poner descarta todas las cartas de la mano al rival yo creo y así a lo mejor se jugaba pero de esta manera no ey Draule muchísimas gracias por repetir suscripción gracias por esos 2 meses suscrito aquí al canal y muy buenas tardes y bienvenido por supuesto claro también muchísimas gracias Serra Berangelos también buenas noches bueno buenas tardes voy a decir todavía hasta que no cene bueno no voy a cenar Throat Slitter por 5 es 1-2-2 con Ninjitsu 3 como ya he explicado muchas veces muchas habilidades voy a ir un poquito más rápido y no voy a explicar todo y además está escrito aquí lo podéis leer ahí siempre que hace año de combate a un jugador destruye la criatura no negra objetivo que controla ese jugador el problema de esta carta es que es por 5 1-2-2 en el mejor de los casos con Ninjitsu has pagado 3 y subido una criatura a la mano ahora si el rival tiene criaturas que no sean negras destruir una de ellas carta muy floja para formatos construidos Toshiro Umezawa por 3 es un 2-2 con Bushido 1 legendario humano samurai este ya es un dibujo de los que os mola ahí todo rollo japonés el estilo todo bueno en el mejor de los casos bloqueando o siendo bloqueado es un 3-3 ¿vale? y su texto de habilidad dice siempre que un oponente no siempre que una criatura de un oponente que un oponente controla va a un cementerio desde el juego puedes jugar un instantáneo o un instantáneo de su cementerio ¿vale? es que es un poco raro de su cementerio elijo un instantáneo y lo puedo jugar ¿vale? si esa carta fuera a ser puesta en el cementerio este turno la exilias ¿vale? o sea el Toshiro Umezawa lo que hace es que si muere alguna criatura del oponente puedes jugar algún instantáneo a de tu cementerio ¿vale? no sé por qué he pensado que iba a ser del oponente del instantáneo de tu cementerio puedes jugar un instantáneo dando su coste respectivo ¿vale? no es malo esta carta no recuerdo que se haya jugado no recuerdo que se jugase ni en bloque construido ni en el estándar de aquella época pero básicamente es como bueno pues tengo un instantáneo te mato un bicho y como muere un bicho tuyo puedo rejugar ese instantáneo del cementerio y matarte otro por ejemplo ¿vale? en ese sentido en ese sentido está bien no es una criatura que puede hacer dos por unos contra otros mazos de criaturas ya digo no recuerdo que se jugase pero no me parece nada malo sí como muera el frame antiguo ¿eh? como muera el marco antiguo de las cartas y este dibujo también hoy en día los dibujos son más realistas menos menos cómic y son más feos yo prefiero este tipo de dibujos menos realistas y más artísticos yo prefiero el arte esto es arte lo que hacen hoy en día a la mayoría de las veces son digitalizaciones realmente Yukora The Prisoner por 4 es un 5-5 ojo que tenemos aquí un Yuzhan Jin que ocurre aquí con esto que dice que cuando deja el juego sacrificas todas las criaturas que controles que no sean ogro este bicho recuerdo que se jugaba porque por 4 era un 5-5 sí que si deja el juego de cualquier manera vas a tener que sacrificar el resto de criaturas que no sean ogro pero me suena que se jugaba digo porque por 4 es un 5-5 en aquellos tiempos es que de hecho debe ser la única criatura de todo el bloque completo de Kamigawa que pega más de lo que cuesta yo creo ¿no? sí Duque de Haka efectivamente lo que llaman no premodern no es marco antiguo premodern es lo que va antes de modern lo que va antes de modern es marco antiguo puede ser sí 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 es eso no es que estaba pensando en old school pensaba yo que old school era lo de marco antiguo pero no no old school es otra cosa es premodern tienes razón Duque de Haka lo que tú decías es correcto sí bueno este bicho no me parece malo para ese entorno para esos tiempos y para esos años simplemente te metes esto en un mazo que no lleve bichos o que los bichos que llevas son oros y ya está entonces tienes por 4 un 5 o 5 y además demonio hemos visto bastantes sogros con sinergias de demonios no sé si era viable no recuerdo si me suena que se jugaba algo pero no me parece malo del todo en comparación con lo que hemos ido viendo por ahí y llegamos al color rojo ah mira Hackerri confirma que premodern es lo que hay después de old school hasta modern vale gracias o sea creo que es desde Tempest en adelante puede ser o algo así de Tempest en adelante hasta modern que es hasta octava son formatos inventados por la comunidad no son formatos oficiales simplemente son formas de jugar que se inventa la comunidad pues para divertirse vale llegamos al color rojo de Betrayers of Kamigawa y tenemos aquí una carta que yo recuerdo haber jugado que no era tan mala Aki Blizzard Herder por 2 es un 1-1 pero podías cuando este Aki va a un cementerio desde el juego cada jugador sacrifica una tierra este bicho se podía jugar en mazos tipo sacrifice de modo que castigabas las tierras del rival si también te castigabas las tuyas pero la idea es que en tu mazo importase menos que se mueresen tus tierras que al rival entonces podías castigar la base de mana del rival con este tipo de cartas se podía sacrificar este bicho para otras cosas y hacer sacrificar tierras tanto tú como el rival pero lo importante es que tú llevabas más cosas para romper tierras del rival y al final acababas digamos haciendo una especie de cerrojo no digo que se jugase mucho pero digo que sí que lo he visto jugar aquí Raider por 2 es un 2-1 que siempre que una tierra va a un cementerio desde el juego gana más 1-0 hasta el final del turno este bicho cuando salió no había fetchlands pero este bicho con fetchlands pegaría todos los turnos de 3 o incluso de 4 en ciertas situaciones siempre que una tierra va a un cementerio gana más 1-0 puedes hacer que vayan varias tierras al cementerio de varias maneras y este bicho podía pegar bastante este no recuerdo que se jugase la verdad aunque parece que podría pegar bastante yo no recuerdo que se hubiese jugado en su momento ningún mazo la verdad pero al menos en ciertos mazos hoy en día es que hoy en día claro hoy en día está más jugable pero si hubiese habido fetchlands en aquel momento de la historia formas de tirar tierras al cementerio desde el juego esto podría haber llegado a ver juegos Ashen Monstrosity por 7 pega 7 esto es raro pocas de estas hay en Kamigawa por 7 es un 7-4 prisa esto está genial o sea según lo juegas por 7 de mana ya pegas de 7 tiene una pega está obligado a atacar cada turno siempre que pueda atacar está obligado a atacar pero vamos a ver la carta es malísima pero en comparación con otras que hemos visto en Kamigawa dices bueno he pagado 7 pero al menos pega 7 con prisa no está tan mal en comparación con otras no es jugable pero es mejor que otras muchas que hemos visto Aura Barbs por 3 instantáneo que hace Arcano que hace 2 daños no cada encantamiento hace 2 daños a su controlador entonces cada encantamiento encantando a una criatura hace 2 daños a la criatura que está encantando vale Aura Barbs no recuerdo verlo jugar así en ningún mazo en aquellos momentos en estándar o en bloque construido pues supongo que básicamente porque no había muchos encantamientos pero Aura Barbs es brutal con tramazos de encantamientos o sea es decir hace 2 daños a las criaturas encantadas y hace 2 daños cada encantamiento al controlador de dichos encantamientos o sea es un trabalenguas es verdad esto es un trabalenguas de carta entonces le digo una carta que le veo a cierto sentido con tramazos de encantamientos como una carta de banquillo potente interesante como mínimo Blade Main Baku por 2 es un 1-1 ya sabéis que hay un ciclo de 5 Bakus cuando juegas un espíritu o un arcano le pones un Ki un contador de Ki a los Bakus y este lo que hace es que pagando 1 y exiliando X contadores de Ki gana más 2 más 0 por cada contador de Ki exiliado realmente este bicho este Baku es el mejor de los que me he visto hasta ahora porque si le has puesto yo que sé 3 contadores de Ki pagas 3 le quitas los 3 contadores y le puedes dar más 6 más 0 es bastante no recuerdo que se jugase no me suena de nada porque a ver es un 1-1 por 2 de mana vale pagas 2 por 1-1 y te va a costar mucho tiempo mucho esfuerzo mucho trabajo él llegará a poner aquí contadores y luego sigue siendo bastante frágil te lo bloquea un 1-1 y te lo mata pero al menos puedes decir que este Baku si se dan las circunstancias puede llegar a pegar bastante al menos eso y llegamos al Shoal rojo ya os he dicho los 5 Shoals son 5 cartas que fueron muy buenas en su momento y los 5 se jugaron ¿por qué? porque se podían jugar gratis el Blazing Shoal de hecho había un mazo que ganaba de turno 2 o 3 con esto ahora que lo pienso ¿verdad? sí, sí, sí había un mazo que ganaba con esto de segundo o de tercer turno un combo de hecho esta carta está prohibida míralo, claro, claro está prohibida en Modern aquí tenéis las legalidades de las cartas esta carta está prohibida en Modern porque se podía ganar con ella de segundo turno o de tercer turno muy fácilmente bueno, Blazing Shoal cuesta X y 2 rojos pero la gracia es jugarla sin pagar su coste ¿de acuerdo? todos estos Blazing todos estos Shoals se podían jugar sin pagar su coste tú exilias una carta roja de coste X o menos de tu mano en lugar de pagar su coste y la criatura objetivo gana más X más 0 hasta el final del turno mira, como dice Heke Terry con Infect e Infect es una habilidad que tus criaturas cuando hacen daño al rival en lugar de hacerle daño normal le ponen contadores de veneno y si un jugador llega a 10 contadores de veneno ganas la partida ¿vale? entonces simplemente Blazing Shoal con una carta roja que cueste 10 ya está más 10 de ataque que se usaba con el Progenitus ¿no? el Progenitus cuesta 10 por ejemplo pues eso era un combo o sea primer turno bicho con Infect ¿vale? un 1-1 por 1 con Infectar segundo turno te ataco Blazing Shoal descartando un Progenitus te he pegado de 11 con el con el bicho de 1 en el segundo turno sin respuesta prácticamente a eso ¿no? y es que esto se puede jugar gratis descartando la carta bueno exiliando de tu mano una carta roja de coste X cualquier carta roja de coste 10 o 9 de coste 9 ya te valdría porque darías más 9 más 0 a un bicho que pega 1 y ganarías ¿no? lo de los contadores de veneno ha estado marginado casi siempre casi siempre excepto el mazo de veneno que hay en Modern que lleva 10 años siendo uno de los mejores mazos de Modern irónicamente pero es cierto que durante 10 años o 15 estuvo olvidado y el resto del tiempo excepto en Modern excepto el año ese que lo sacaron no lo han vuelto a sacar ni a hacer mucho caso porque es que es una mecánica que han visto que al final de Apple es una mecánica porque en lugar de ganar pegando 20 ganas pegando 10 y este tipo de cosas es la que hacían que fuesen muy buenas esa mecánica esa habilidad ¿no? Clash of Realities por 4 encantamiento todos los espíritus tienen cuando esta criatura entra en juego puedes hacer que haga 3 daños a una criatura que no sea espíritu wow esta no es mala ¿no? es decir cuando juegas siempre que un espíritu entra en juego puedes hacer 3 daños a una criatura que no sea espíritu cuesta 4 es un encantamiento yo no recuerdo que esto se jugase pero al menos el texto no me parece especialmente malo o sea con esto en juego puedes matar a las criaturas del rival el problema es eso lo de siempre en mi cuarto turno voy a girar 4 de maná para jugar un encantamiento que de por sí no hace nada tengo que jugar más espíritus para que a lo mejor mato alguna criatura del rival o a lo mejor no porque no tiene criaturas es lo de siempre con esas cartas por lo que no son buenas todas las criaturas que no sean espíritu tienen cuando esta criatura entra en juego puedes hacer que haga 3 puntos de un espíritu vale es que encima también es recíproco o sea sin las 3 líneas últimas me parecía mala pero es que resulta que también es recíproca si entra una criatura que no sea espíritu hace 3 daños a una que sí sea espíritu o sea al final esto es una metralleta todo es mala sí sí que es mala esta pensé que a lo mejor tenía alguna mínima posibilidad pero no cada vez peor crack the earth esta carta la he visto jugar también en mazos en mazos tipo sacrifice o de denegación de tierras de peta tierras o lo que sea cada jugador sacrifica un permanente claro es que solamente cuesta un mana rojo lógicamente de primer turno mana crack the earth ¿qué ocurre? tú pierdes dos cartas tú pierdes la tierra y pierdes el crack the earth pero si el rival está pillado de tierras o lo que sea y no tiene más permanentes le hace sacrificar una de esas tierras por un solo mana rojo es bastante poderoso esta carta la he visto jugar alguna vez y tiene su tiene su peligro en algún formato que puedas montar eso ya digo cerrojos de dejar sin tierras al rival bueno jesús 7 gracias por haber estado nos vemos hasta luego así que tiene su su potencia su potencialidad vale digamos al cunning bandit por 3 es un nodo es un 2-2 que cuando juegas un espíritu o un hechizo arcano se le pone un contador de ki y cuando tenga dos contadores de ki al final del turno se voltea y pasa a ser un 5-2 que quitándole un contador de ki ganas el control de una criatura hasta el final del turno eso sí a la criatura que robas hasta el final del turno no le das prisa no la enderezas así que la habilidad es peor que cualquier otro hechizo de estos de robar criaturas hasta el final del turno rojos que hay por ahí bastante mala por 3 un 2-2 en el mejor de los casos un 5-2 que te van a matar siempre y bueno, sí puedes robar alguna criatura pero como ni la endereza ni le da prisa pues lo único que te sirve es para poder sacrificar esa criatura de alguna manera o quitar un bloqueador de en medio First Volley por 2 instantáneo arcano hace un punto de daño a una criatura y un punto de daño al controlador de dicha criatura bastante flojilla pagar dos de mana para hacer un daño a criatura y jugador nada más porque no mata casi ninguna criatura ese es el problema no, esto no creo que se jugase no recuerdo que se jugase Flames of the Blood Hunt esta en cambio sí que se jugó muchísimo se jugó mucho en el bloque construido en estándar se jugó y yo no sé si incluso en Modern la he llegado a ver jugar alguna vez por 3 instantáneo que hace 4 daños pocas cartas pocas cartas rojas hacen a velocidad instantánea 4 daños a cualquier objetivo que sea en este caso solo hace daño a jugador pero dice que ese daño no puede ser prevenido y si ese jugador fuera a ganar vidas no gana vidas esta carta se juega básicamente porque primero por 3 a velocidad instantánea hace 4 daños que no es lo mejor del mundo pero tampoco es lo peor pero lo importante es que si el rival va a ganar vidas dices pues mira te hago 4 daños y ya no ganas las vidas así que contra muchos mazos de ganar vidas esta carta era fundamental y sobre todo era buena esta carta por ejemplo en Modern contra los Kitchen Things los despreciables de cocina se llama en español una carta que en Modern fue dominante durante muchos años y esta carta sí esta carta es muy buena muy buena se jugó muchísimo muchísimos formatos se jugaba claro lógicamente mucho más en el banquillo contra mazos de ganar vidas pero lo he visto jugar incluso de base en Modern Frost Ogre por 5 un 5-3 ale cómete eso o sea ya era malo el Earth ¿no cuál era? el Fire Elemental que por 5 era un 5-4 pues aquí te lo bajamos todavía más por 5 un 5-3 vainilla sin habilidades sin nada así es mal el limitado porque como solamente aguanta 3 va a morir en casi cualquier bloqueo Frostling esta se jugó bastante en aquellos años por mana rojos en 1-1 que lo puedes sacrificar y hacer daño a una criatura entonces para los mazos rojos agresivos era tengo un 1-1 que va pegando y si me juegas algún bicho al cual pueda matar con este dañito extra pues lo puedo hacer Frostling se jugó mucho en bloque construido de Kamikawai en estándard de hecho yo tenía los 4 foil del Frostling los jugaba Kumiko de Laublot por 4 es un 3-2 que tiene Bushido X donde X es el número de criaturas que estén atacando o sea como mínimo Bushido 1 como mínimo ahora está el mono bueno y otras hay otras ahora ya no se juegan este tipo de cartas hoy en día los bichos de sacrificar para hacer daños sueltos o lo que sea bueno tenemos el mono a ver si se ha jugado en Magic Arena la verdad si se ha jugado en Magic Arena cierto bueno a ver el caso es que tiene como mínimo Bushido 1 si bloquea o es bloqueada va a ganar más X más X ¿de acuerdo? pero vamos por 4 tienes un 3-2 que dice que las criaturas de tus oponentes atacan cada turno si pueden vale o sea estás obligando a atacar al rival con sus criaturas pero es que esto en construido no es bueno porque en construido hay muchísimos mazos de control o mazos midrins que ni siquiera tienen criaturas o que sus criaturas son 5-5 si tú has puesto por 4 de mana un 3-2 en mesa o sea que de qué te sirve esta habilidad es malísima el Bushido es malísimo todo es malísimo es cierto que tiene Bushido más X más X pero como al fin y al cabo es un 3-2 va a dar un poco igual tío Hacke gracias por el follow yo digo que lo malo de construido es que es poco útil vale llegamos al Genju rojo ya os he dicho antes que hay uno en cada color son encantar tierra del tipo básico del color del cual estamos hablando en este caso es el rojo por tanto solo puede encantar una montaña y este era el mejor de todos porque por 2 de mana lo convertías en un 6-1 y pegar 6 por 2 de mana era muchísimo este Genju se jugó muchísimo en el bloque construido y en estándar en estándar y si la tierra muriese el Genju te lo vuelves a la mano y lo puedes volver a jugar después sobre otra montaña así que por un mana rojo y 2-5 oros estás pegando de 6 con un bicho con una tierra o sea era bastante comparando con el resto de la colección que todas las criaturas cuestan 5 y pegan 2 o 3 nada más en general casi todas pegan muy poco y oja que muy buenas no sé si te habéis saludado creo que no ¿verdad? odiaba esta carta dice Pebrus yo me fui a un nacional jugando esta carta por ejemplo además me acuerdo la última partida robé la mano de 7 cartas y en mi cabeza ya visioné los 4 o 5 primeros turnos sabía exactamente lo que iba a ocurrir y además ocurrió tal cual lo pensé ping-pam jugaba casi con los forcerados aquel mazo de aquella época visioné los 4 o 5 turnos eran exactamente como pensé que iban a ocurrir y al final gané pegando con el Genpu de 6 en último turno muy bueno hey Javi buenas tardes bienvenido si es que antiguamente esto es una colección completa antiguamente durante muchos muchos años a lo largo del año salían 3 colecciones que conformaban un mismo bloque en el caso de que estamos de Kamigawa en el anterior año era Mirrodin en el siguiente era Ravnica bueno las 3 colecciones seguían la misma temática la primera colección era la colección madre la principal que tenía más o menos unas 300 cartas y las 2 siguientes eran más pequeñas que eran de en torno a 150 cartas y eso se mantuvo durante muchos 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 años realmente ¿no? si esto el Tito Néstor muy buenas esto lo voy a resubir a Youtube todo esto todas estas análisis de colecciones que mi intención es hacer todo Magic entero toda la historia de Magic intentar ir poquito a poco con el paso de los años con el paso de los meses y los años ir subiendo todas a Youtube y que estén todas ahí como algo para la historia ¿no? para que queden ahí pues eso que alguien ha repasado todas las colecciones y las ha comentado bueno pues como digo es un 6-1 muy buena esta carta se jugó mucho y todos los genjus se jugaran ¿no? Goblin Court por un mana rojo es un 2-2 no puede atacar a menos que hayas jugado un hechizo de criatura este turno no es muy bueno porque es un bicho que no puede atacar si no has jugado hechizo de criatura pero hay algunos mazos de algunas mazos rojos que lo llegaron a jugar mazos que eran bicho 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 pues bueno Goblin Court por uno era un 2-2 en aquellos tiempos casi ninguna criatura por un mana pegaba 2 y en el color rojo menos en el color rojo las estadísticas eran de las más flojas así que alguna vez he llegado a verlo jugar no que fuese una buena carta pero bueno lo he llegado a ver darles Hidetsugu por 5-1-4-3 que lo puedes girar y hace daño a cada jugador igual a la mitad de su total de vidas redondeado hacia abajo wow no me acordaba de esta carta es muy potente lo malo es que estás pagando 5 de mana por un 4-3 que no hace nada el turno que lo juegas y ya en el siguiente turno puedes girarlo para que un jugador bueno para que los dos jugadores tanto tú como el rival pierdan la mitad de sus vidas es decir si yo tengo 20 vidas yo pierdo 10 vidas si el rival tenía 8 vidas pierde 4 ¿entendéis? ahí un poco como que esto al final es peor cuantas menos vidas tiene el rival cuesta más acercarse a quitárselas todas bueno al menos es redondeado hacia abajo pero también es peligroso para ti claro lógicamente es un arma de doble filo una carta terriblemente mala lógicamente ¿no? In the Web of War por 5 encantamiento siempre que una criatura entre en juego bajo tu control gana más 2-más 0 y prisa a ver el efecto de esta carta es bastante bueno más 2-más 0 y prisa a todas las criaturas que juegues está guay ¿vale? el problema es que es un coste 5 es un coste muy alto es como a ver ¿tu mazo es agresivo? vale pues si tu mazo es agresivo quieres esto en juego desde el principio no cuando ya llevas 5 turnos que es ya básicamente el final de la partida o estás entrando en la recta final de tu mazo que es agresivo juegas una cosa para lo siguiente que juegues ¿no? es el problema de esta carta ¿no? el efecto como digo es muy poderoso pero a un coste que no merece la pena ¿no? para este tipo de cartas Isle of Kaminari por 4 instantáneo arcano hace daño a la criatura o jugador objetivo es decir a cualquier objetivo igual al número de hechizos arcanos en tu cementerio ¿vale? o sea es decir esto ¿no se jugó? esto se jugaba se jugaba en el mazo del búho de ganar de robar cartas y tal creo que era un mazo que jugaba muchos muchos hechizos arcanos muchísimos y al final te tiraba esto a la cara y te ganaba dos de estos y te hacía 20 daños y fuera o algo así ¿no? esta carta creo que se jugaba el hilo de la ira de Kaminari me suena ¿alguien se acuerda? es que creo recordar que se jugaba en el mazo ese de los búhos que era de robar cartas de no dejar enderezar las tierras al rival o ese estilo ¿no? sí esto era la pieza clave de la UR Arcane vale es que me sonaba correcto cierto estamos de acuerdo no jugaba bichos el mazo ese vale el mazo que jugaba muchos hechizos que eran arcanos y al final acaba matando con esta ira me sonaba me sonaba y sí efectivamente como digo es que cuando lo he visto cuesta 4 es instantáneo claro si eres capaz de tirar a tu cementerio 20 hechizos arcanos que no es imposible esto es magic en magic se puede buscar la forma de hacer cualquier cosa ¿no? prácticamente le haces 20 daños directamente al rival y ganas cierto una carta que era buena en el mazo adecuado claro y si aquí crack shot toma ya por 2-1-1 que siempre que un oponente juegue un espíritu o un hechizo arcane le haces dos daños ¿vale? bueno no recuerdo que esto se haya jugado pero me imagino que no sería un mal banquillo contra mazos de espíritus o contra mazos de hechizos arcanos ¿no? le vas a hacer un montón de daños por Pocomana por cierto el dibujo es espectacular tienes aquí un trasgo ahí con una con una onda de fuego y que va subido en una cabra una cabra que tiene una cara ahí de pena que no puede con ella es muy graciosa bueno pues como digo esta me parece como mínimo es una carta buena de banquillo contra mazos de espíritus y de hechizos arcanos que en aquellos tiempos había Humanos Blessing por tres encantar criatura puedes jugar Humanos Blessing a velocidad de instantáneo es decir tiene la habilidad de hoy en día que llamamos flash o destello que antes no tenía nombre si la criatura fuese a hacer daño a ver si una criatura dañada por la criatura encantada es que claro como en inglés los adjetivos van al revés este turno puede ir a un cementerio en lugar de sus exiliados vale esta carta es terriblemente mala simplemente hace que tu criatura si mata a otra criatura se exilia en lugar de ir al cementerio queda exiliada y para eso vas a pagar tres de maná y vas a gastar una carta en encantar a una criatura tuya que si hace daño a otra y la mata y la exilia pues bastante mala terriblemente mala sí hoy en día Mr. Moloch buenas tardes hoy en día un mazo de arcanos no es viable porque esta colección es de hace 17 años entonces estas cartas en su momento cuando estaban en estándar sí que era viable ese mazo de hechizos arcanos y de espíritus a día de hoy estas cartas solo son jugables en este formato bueno en estos tres formatos de aquí de la izquierda Model Legacy y Vintage pero son formatos muy poderosos en los cuales estas cartas se quedan muy cortitas para que tengan importancia Manichi The Fevered Dream por tres es un uno-dos criatura legendaria espíritu que pagando dos intercambias la fuerza y resistencia de una criatura cualquiera el truco la habilidad es bastante buena lo que pasa es que tienes que pagar tres de mana y otros dos más para una habilidad que quizás no tenga casi ningún tipo de relevancia en una partida y el bicho es un uno-dos una caca de bicho así que el bicho en general es bastante pobre la habilidad es curiosa como mínimo pero pobre muy malo Ogre Recluse Ogre Ogre ¿cómo se dice Ogre en inglés? nunca lo he buscado Ogre Recluse por cuatro es un 5-4 esto que es esto tiene que tener algún problema seguro porque en Kamigawa todas las criaturas cuestan muchísimo y pegan poquísimo así que por cuatro algo que pega cinco tiene que tener un problema siempre que un jugador juega un hechizo se gira luego lo recurso Ogre ¡ay, cierto! claro tiene razón Hecaterry como me ha caído Ogre Recluse cierto, gracias no me acordaba no me acordaba es verdad como tantas otras palabras de ese estilo que acaban en RE bueno, el caso es que básicamente este bicho no está mal del todo dices oye, pero si el rival no juega nada sí, pero es que el rival va a jugar cosas se va a guardar sus instantáneos para jugarlos en tu turno y te gira todos los turnos este bicho y al final has gastado cuatro de maná en un bicho que jamás va a atacar ni bloquear porque te lo va a girar con instantáneos en tu turno así que el bicho es muy malo mucho peor de lo que parece a primera vista Overblaze por cuatro instantáneo arcano siempre bueno, cada vez que un permanente objetivo por hacer daño a una criatura o jugador este turno hace el doble de ese daño vale, o sea tienes que pagar cuatro con un instantáneo para hacer el doble de daño vamos a básicamente pero solo con permanentes ni siquiera cuenta para instantáneos o para conjuros a ver, hay una carta que era el horno de raz era un encantamiento que por cuatro hacía eso pero con todo hechizos, criaturas cualquier permanente cualquier hechizo que hiciese daño hacía el doble lo que pasa es que también afectaba al rival el rival lo suyo también hacía el doble pero bueno los mazos rojos lo jugaban porque los rojos son más agresivos que el resto y se lo podían permitir el riesgo en cambio este Overblaze es instantáneo lo vas a jugar en tu turno cuando estés atacando con tus criaturas para que tus permanentes tus criaturas que son permanentes lógicamente hagan el doble de daño a criatura o jugador no tiene mucho sentido es bastante malo como digo porque cuánto daño vas a hacer con criaturas en ese turno no sería más útil cualquier hechizo que haga daño el daño directamente sin clic no, el horno lo que pasa es que había un no sé qué de llamas que costaba 6 que hacía el triple que está en Magic Arena no recuerdo en qué colección exactamente el horno de Raz hacía que todos los hechizos y permanentes hiciesen el doble de daño y la que tú dices es una que hace que hagan el triple que es otra que cuesta 6 que no me acuerdo no sé qué bola de llamas no sé qué no me acuerdo DM-21 puede ser tan paciente me sonaba más DM-20 o DM-19 pero vamos puede ser DM-21 una carta mala no se ha jugado bueno como digo esta carta no es muy buena mucho mal el doble de daño con tus criaturas creo que hay formas más fáciles de que tus criaturas se hagan más daño y esto es muy muy endeble si no tienes criaturas no hace nada es cierto que tiene empalmar con lo arcano pero igualmente cuesta 4 puedes hacerlo un par de veces pero cuesta muchísimo maná Patron of the Aki o sea es decir hay un patrón en cada uno de los colores y este es el rojo todos son malos por 6 es un 5-5 es el menos malo de todos por cierto en cuanto a coste y estadísticas puedes sacrificar un goblin y jugar esto a velocidad instantánea y tienes que pagar el maná coste de diferencia entre ambas cartas el goblin sacrificado y el patrón rojo y dice que siempre que ataca las criaturas que controlas ganan más 2 más 0 hasta la final del turno oye pues no es malo este se tuvo que jugar me parece bastante bueno él mismo siempre que ataca da más 2 más 0 a todas tus criaturas que estén atacando es decir a sí mismo y a las demás criaturas así que como se puede jugar a velocidad instantáneo yo a lo mejor a final del turno del rival sacrifico un goblin que costó 3 de maná hago otros 3 de maná y ya pongo el patrón este en juego enderezo llega mi turno ataco con el patrón y con los otros goblins que tuviese y te pego de 15 no me suena pero o sea no me suena que se jugase pero esto tuvo que jugarse me parece bastante bueno me parece que está por encima del nivel medio de lo que es Kamigawa que es una win condition para mazos agresivos detrás y cosas de ese estilo no sé cómo lo veis yo creo que sí sí se jugaba dice Ico for Gaming por cierto un saludo buenas noches yo no lo recuerdo pero es que ya lo dije ayer lo dije al otro día perdón cuando analizamos campeones de Kamigawa yo no jugué mucho el bloque de Kamigawa bueno prácticamente nadie lo jugó mucho el bloque construido de Kamigawa porque era bastante malo y casi todo el mundo se centró en estándar entonces como esto seguro que no pasó el corte de estándar en estándar no me suena en absoluto que se jugase entonces por eso no me sonaba a ver Javi ha puesto ahí un enlace ¿a qué carta? ah mira Fiery Emancipation bueno la bola de fuego me lo he inventado yo este es el que por 6 hace que los permanentes bueno que todos los hechizos y permanentes hagan el triple de daño y además solo los tuyos cuesta 6 y Cospo Carpa gracias por ese follow bienvenido Pebrus que te había bloqueado Twitch el mensaje porque en lugar de año habías puesto ano y ya pues eso como te falta la ñ en el teclado me imagino pues no has podido poner la ñ aunque bueno creo que es el alt 64 ¿no? la ñ no alt 64 es el arroba quien tenga un teclado no en español y tenga que escribir la ñ de vez en cuando debería saberse cómo se escribe la ñ del acceso rápido vale podría haber un formato construido que se componga de X bloques cada año ya lo hay se llama estándar dos bloques el del año pasado y el de este año se llama estándar y que vaya cambiando justo aquí estás definiendo estándar y por ejemplo ese año será entre bloques invasión y mirroding eso es estándar ah pero tú dices que de años sin conexos o sea a lo mejor invasión con inistrado cosas así ¿no? después al siguiente año lo cambian otra así sí la idea que dices me parece muy buena molaría mucho el problema es el acceso a las cartas cómo consigues a día de hoy cartas de hace 10 años en magic físico en magic presencial es que son complicadísimas se complicaría muchísimo el conseguirlas de hecho de hecho la empresa cuando saca una colección son todas tiradas limitadas bueno son tiradas ilimitadas pero durante un periodo concreto de tiempo que son dos años creo a los dos años dejan de fabricar la colección pues lógicamente si ya no se va a vender después de dos años prácticamente lo que hay en el mercado ya es suficiente para cubrir toda la demanda entonces el problema de lo que dices me parece muy buena idea la verdad lo de meter dos colecciones dos bloques distintos en un formato y el problema sería conseguir las cartas sí claro o sea como pregunta Mr. Moloch este tipo de efectos se stackean se refiere por ejemplo al Thorbrand el Thorbrand lo único que dice es que haces dos daños más los dos daños más se hacen después de triplicar o sea primero triplicas el daño que se hace creo creo y luego se añaden los dos daños extras el Thorbrand pero eso es un tema complejo ese es el tema más complejo de reglas que tiene Magic es un tema de capas y yo de las capas de Magic no controla nunca me he puesto era un tema muy complicado y nunca me quise poner porque realmente en muy poquitas ocasiones en una partida de Magic es relevante lo de las capas continúo que me he quedado para mucho tiempo y vamos con el tiempo justo Running Cliff Rider por 5 es un 2-2 bien ahí está por 5 un 2-2 como tiene que ser este es mi amiga vamos a por el combustible 1 bueno aunque pues un 3-3 sería malo igualmente bueno pues siempre que ataca puede hacer un daño a cada criatura que controla el defensor oye no está mal a cada criatura que controla el defensor hacerle un daño pero has pagado 5 de mana por un mi 0-2-2 que sí que tiene busido 1 pero no justifica el daño extra a cada criatura cuando le ataca malísimo Shinka Gatekeeper por 3 es un 3-2 que cuando recibe daño hace también a ti esa cantidad de daño pues mira a ver por 3 un 3-2 es malo pero es que encima en lugar de tener una ventaja tiene una pega si le hacen daño también te lo hace a ti el daño o sea es decir le tiran un relámpago le hacen 3 daños tú recibes 3 daños además de perder el bicho es malísimo es terrible no me acordaba de este bicho lo malo que es terrible Showing Sal ah pues mira sí este es el ciclo que os comentaba antes hay un ciclo en cada color hay una carta de este ciclo y son todas buenas todas tienen coste 4 algunas son instantáneas otras son conjuros este es conjuro y este es el esparcir sal el esparcir sal por cierto una carta que venía de destino de Urza perdón y es una carta bastante buena de destino de Urza porque lo que hacía esto fue una revisión lo que hacía era destruye no destruye no exilia la tierra objetivo y luego miras mano, mazo y cementerio y exilias todas las tierras que se llamasen igual con esta carta te cargabas los mazos de Urza por ejemplo de hecho creo que se sigue jugando en modern el Showing Sal se sigue jugando en modern contra Tron ¿verdad? de banquillo seguro que los mazos rojos siguen jugando esparcir sal contra Tron esta carta fue muy buena en bloque fue muy buena en estándard y sigue siendo muy buena a día de hoy en modern no creo que en legacy o en vintage vea juego pero ojo en vintage se carga las workshop se carga los bazares de Bagdad seguro que en vintage también se juega en algún banquillo seguro que en vintage también y en legacy quizás hay menos tierras importantes irónico ¿verdad? que en vintage pueda ser bueno en modern pueda ser bueno y en legacy no ¿verdad? pero es por el metajuego básicamente por el tipo de cartas que se juegan y ese tipo de cosas ¿no? era muy buena esta carta y destrozaba ciertos mazos el mazo Tron el mazo de las tierras de Urza necesitaba juntar tres tierras específicas en mesa y si no las juntaba no hacía nada pues con el esparcir tal el esparcir sal te asegurabas que jamás pudiese llegar a juntar esas tres tierras porque le exiliabas una todas las copias que tuviese de esa tierra así que nunca juntaría los tres tipos Torrent 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 of Stone por cuatro instantáneo arcano hace cuatro años la criatura adjetiva pagar cuatro para hacer cuatro solo a criatura es malísimo esta carta es malísima no se ha jugado nunca y encima dices no, no, cuidado pero es arcano y tiene empalmar con lo arcano Splice onto arcane sacrificar dos montañas venga, hombre voy a sacrificar dos montañas tiene un coste carísimo altísimo es una carta muy mala y poco jugable para formatos construidos sobre todo Twist Allegiance por siete conjuro tú y el oponente objetivo cada uno ganáis el control de todas las criaturas del otro jugador se enderezan todas esas criaturas y todas ganan prisa guau esta carta es buena a commander esta carta seguro que se juega en commander me ha venido a la cabeza esta es la típica carta que seguro que en commander es buena intercambias tus criaturas con las del rival y ganan prisa todas ellas pero has pagado siete de mana pensado una cosa es mucho más eficiente y lógico en general pagar tres de mana por el mismo efecto por tres de mana tienes traiciones todas las que quieras por tres de mana te robo tu bicho uno gana prisa lo enderezo y te puedo atacar con él esto es cierto que si tú no tienes criaturas le robas todas al rival hasta el final del turno ganan prisa y puedes atacar hasta el final del turno lógicamente se entiende este tipo de habilidades son siempre hasta el final del turno ahora una de control rojo sin criaturas y luego ¿qué haces con las criaturas? se supone que crees que vas a ganar con ellas has pagado siete de mana por una cosa que no sabes lo que va a hacer este tipo de cartas son malas porque cuesta muchísimo y en muchas partidas no vale para nada si el rival no tiene criaturas ¿de qué sirve? no sirve para nada y es malísima es mejor matarlas es mejor decir mira tengo un hechizo que mata todo que mata todas tus criaturas es mejor que ver si a ver te las puedo andar robando ahí bueno llegamos al color verde estamos ya en la recta final del análisis nos queda vamos con tiempo de sobra vamos muy bien vamos muy bien de tiempo vamos genial venga va body of hukai por nueve es un ocho cinco que arrolla vale ocho cinco arrolla es pegar mucho y arrollando vale pero es que claro cuesta nueve de mana donde vas por nueve por nueve debería decir ganas la partida automáticamente y no lo dice le pasa mucho a estas cartas el problema principal además es que aguanta muy poco y es fácil de matar por daño es muy bien tienes soul shift ocho puedes recuperar cualquier otro espíritu morralla de coste ocho menos de tu cementerio y ponértelo en la mano vale o sea el bicho es malo y te puede recuperar otro bicho malo a la mano genial muy malo muy malo todos los bichos estos espíritus de soul shift son malísimos todos y muchas gracias de danio por ese follow bienvenido tenemos aquí el budok a pupil por tres es un 2-2 también es un ciclo de cinco criaturas una en cada color por tres es un 2-2 cuando juegas un espíritu o un hechizo arcano le pones un contador de aquí y si al final del turno tiene dos contadores de aquí se voltea y pasa a ser un 4-3 bueno por tres un 4-3 arroya vale ichiga 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 putopels ox bueno pues puedes exiliar puedes quitarle un contador de aquí que tendrá dos en principio lo más normal para que gane la que otro adjetivo más dos más dos hasta el final del turno oye pues no me parece tan malo no recuerdo que se jugase pero si llevas un mazo con muchos espíritus o arcanos el problema es que si llevas un mazo con muchos espíritus o arcanos porque llevas un monje humano ya este no es espíritus ya se sale de la sinergia veis pero bueno pongamos que fuese fácil ponerle dos contadores de aquí lo malo es que se da la vuelta al final del turno claro o sea imaginar yo lo juego en el tercer turno en el cuarto turno juego dos hechizos espíritu o arcanos pero no se da la vuelta se da la vuelta al final del turno o sea hasta el quinto turno no es un 4-3 luego la habilidad es buena vale 4-3 arroya que puede dar más dos más dos dos veces por lo menos no está mal pero bueno estas cartas al final no se jugaron ninguna ninguna de ellas porque tienen requisitos complicados no tienen mucha sinergia con el mazo del cual se sirven para darse la vuelta así que luego al final son malas todo el ciclo este Child of the Thorns también hay una criatura de coste 1 en cada color con una habilidad al sacrificar en este caso es un 1-1 por 1 que al sacrificarlo da más 1-1 a una criatura hasta el final del turno no recuerdo que se jugase el Child of Thorns no me parece bueno tampoco por 1-1-1 que bueno que una habilidad meh que no aporta mucho y no recuerdo que se jugase en absoluto enshrined memories vamos a ver como memorias enaltecidas podría ser ensalzadas enaltecidas existe que palabra me acabo de inventar ensalzadas voy a decir ensalzadas por X y verde enaltecida como se dice ensalzadas poner en un altar eso no hay una palabra en español que signifique poner en un altar en una sola palabra aparte de ensalzadas enaltecer enaltecer existe enaltecidas enaltecer existe no he dicho ninguna locura lo que pasa es que me ha sonado fatal me ha sonado fatal enaltecidas pero sí que existe claro bueno conjuro por X y verde revelas X cartas del top de tu mazo las que hayas pagado lógicamente dependiendo del maná que hayas pagado y pones todas las criaturas reveladas de esta manera en tu mano y el resto en el fondo del mazo lógicamente es una carta muy mala porque a lo mejor estás pagando 5 de maná dar 4 cartas y ponerte 2 en mano os digo una carta que hay hoy en día que se llama compañía reunida que por 4 de maná instantáneo te pone en juego directamente 2 criaturas te coste 3 o menos pero te las pone en juego gratis así que esto es terriblemente malo lo mismo muestras 5 cartas has gastado 6 de maná muestras 5 cartas y ni ninguna criatura y te has comido los mocos totalmente una de las peores cartas que he visto en mi vida y es rara lógicamente recuerdos atesorados en castellano gracias a que Terry que ha ido ahí a buscar el nombre en español bueno ¿qué tenemos aquí? Orquette Branch Grammy por 5 es un 4-4 que tiene doble soul shift doble soul shift quiere decir que cuando esta criatura muere recupera una criatura espíritu del cementerio de coste 4 o menos a la mano y luego otra vez lo hace 2 veces recupera 2 criaturas o sea que esta criatura cuando muere hace 2 por 1 no recuerdo que se jugase porque al fin y al cabo aunque dentro de los bichos de este estilo que hemos visto es el mejor de todos porque lo hace 2 veces lo de recuperar y por 5 es un 4-4 es que los hemos visto peores es que el problema es ese que por 5 es un 4-4 que tiene que morir para hacer su habilidad y tienen que haber muerto espíritus tuyos tienen que abrir al cementerio previamente para que esto o sea que la carta es muy mala también claro lógicamente bueno Genju of the Ciddars el verde el Genju verde vale ya sabéis que hay uno en cada color y los 5 se jugaron el rojo era el mejor de todos y el siguiente mejor yo creo que era el verde porque el verde es encantar bosque encantas un bosque pagas 2 y ese bosque lo conviertes en un 4-4 hasta el final de turno es que este es un 4-4 también el rojo y el verde se jugaron los que más se jugaron de los dos pero se jugaron todos realmente si la tierra si la tierra fuese a morir pues vuelves el Genju a la mano en lugar de ir al cementerio lo cual está bastante bien son muy buenos a ver suele hacer ese mazo ah vale estás por ahí ah vale RG buenas tardes es que estaba leyendo el chat hola jamás jugué al Magic vi tu canal por Yugi ¿se puede armar un mazo competitivo free to play en Magic en pleno 2022? sí se puede si entras en magicblocktk.com que es mi página web y vas a la hay una sección que es mazos FTP es decir mazos free to play mazos gratis hay algunas sugerencias de mazos para cualquier formato que te puedes montar empezando a jugar desde cero si si tienes ya una cuenta creada de Magic Arena y ya te has gastado todos los hay un montón de comodines y de de códigos promocionales que se pueden anjear y de comodines puedes volver a hacerte una cuenta nueva desde cero y volver a canjear todo eso y volver a gastarlo de una forma más eficiente eso lo digo con consejo para todo el mundo porque lo normal cuando uno se hace una cuenta no va a ser eficiente va a gastar los comodines en cosas que no son útiles no va a canjear a lo mejor los códigos vale yo que sé mil cosas así que bueno yo te recomiendo que veas ahí en esa sección de mazos free to play mazitos que a lo mejor alguno que te conviene y también hay una sección que se llama guías pues con guías de fuego para aprender a jugar bueno la carta entero como digo los genjus eran todos buenos y el verde y el rojo los dos mejores narled más por 3 es un 3-3 vale sin pegas sin beneficios una criatura vainilla o sea vanila vainilla de esas que no hacen nada no tienen habilidades obviamente no es jugable porque un 3-3 por 3 pues bueno si tienes un bicho que al menos siendo kamigawa no es un 1-1 por 3 que ya es algo siendo kamigawa pero claro no aporta nada no aporta nada más que un bicho que puede atacar y bloquear y ya está así que por ese tipo de cartas no son jugables se han construido karbinger of spring por 5 es madre mía por 5 es un 2-1 es que de verdad que poca vergüenza tenían con las estadísticas que miedo tenían a sacar la carta buena por 5 es un 2-1 protección contra criaturas que no sean espíritu bueno no está mal protección significa que no le pueden bloquear las criaturas que no sean espíritu y significa que todo el daño que reciba de criaturas que no sean espíritu se reduce a cero bueno y también significa que no puede ser objetivo de habilidades o de hechizos que no sean espíritu básicamente ah no pero dice criaturas así que la palabra hechizos queda totalmente olvidada malísima terrible y sao en lightning and bushi por 3 es un 2-1 que no puede ser contrarrestado una habilidad que quien querría contrarrestar un bicho que por 3 es un 2-1 vale entonces generalmente las cartas que no pueden ser contrarrestadas tienen que ser cartas buenas porque si no no importa no importa bueno tiene busido 2 vale o sea si bloquea o es bloqueado vas a ser un 4-3 por 3 que tampoco sería la gran cosa a día de muchos 4-4 por 3 o sea que bueno y pagando 2 regeneras al samurai objetivo nada muy poquita cosa malísima carta realmente vale por os recuerdo que regenerar es que la criatura si va a ser destruida no se destruye básicamente y si no estaba girada se gira y si estaba en combate sale del combate resumiendo mala carta ¿no? ya sé que es difícil de bloquear o de ser bloqueado o bloqueando es buena vale medio buena claro pero eso no lo justifica para jugarla ¿no? porque es un bicho que has pagado 3 y pega de 2 ya está vale iguamori este sí que me acuerdo que se jugó muchísimo en el bloque construido de kamigawa y en estándar había en estándar una mono verde agresiva que llevaba 4 iguamoris de estos y era bastante buena por 4 es un 5-5 vale es que es lo que yo vengo comentando todo el rato en kamigawa todas las criaturas tienen costes muy altos y muy poca fuerza y poca resistencia también muchas veces ¿no? entonces que por 4 te encuentres un 5-5 ya te abría los ojos así como platos y estás esperando a leer a ver qué pega tiene esto ¿no? pues por 4 es ni más ni menos que un 5-5 que además se arrolla o sea esta criatura era tremenda en aquellos tiempos bueno dice que cuando entra en juego cada oponente puede poner una criatura legendaria de su mano en juego vale entonces no me acordaba de la pega la pega es gordísima pero aún así el iguamoris se jugaba es decir es peligrosísimo es que se jugaba en estándar porque en estándar no se jugaban prácticamente ninguna criatura grande que legendaria que pudiese poner en juego tu rival pero es peligrosísimo te pueden poner ahí un enracule en mesa pero claro es lo que digo hay cartas que son malas en general a ver la carta es mala vale digo amor y este en general no lo vas a poder jugar en casi ningún formato en casi ningún mazo porque corres el riesgo de que te la lien tú juegas tu 5-5 a raya por 4 y el rival a lo mejor te pone un 8-8 lo que digo es que en estándar en aquel estándar en particular había pocas criaturas legendarias grandes peligrosas que te pudieses encontrar y si sabes que el rival las podía tener no jugabas a iguamori y ya está pero ya os digo iguamori se jugó muchísimo me acuerdo iba de 4 en 4 en los mazos verdes yaisuzu una pregunta dice para el tema de alchemy es mejor comprar packs específicos o ya esperarse a la nueva expansión y usar comodines en general un poco de las dos cosas de todas maneras a ver voy a especificar alguien como yo que yo necesito tener todas las cartas para poder hacer cualquier mazo yo me he comprado cientos de sobres de alchemy porque necesito tener todo pero para la gente normal que no necesita tener todo es lo más recomendable es gastar los comodines en las cartas que necesite para montar un mazo y ya está así mejor respondido que lo que estaba diciendo bueno pues el iguamori como digo era bueno pero lógicamente no es una carta que es buena esta carta es un peligro y te pueden clavar cada monstruo delante que flipas y pierdes la partida por ello Odama of the center tree por 5 es un asterisco asterisco dice su texto que su fuerza y resistencia son iguales al número de espíritus que controlas básicamente me estás diciendo que por 5 tengo una criatura 1-1 como mínimo de ahí para arriba pero cuántos espíritus crees que vas a tener 5 6 espíritus o sea esto puede ser un 5-5 un 6-6 y que vale por 5 un 5-5 venga va vamos a ponernos en un caso así positivo imaginemos que tenemos otros 4 espíritus en mesa bueno pues tiene soul shift x donde x es el número de espíritus que controlas cuando esta criatura muera puedes devolver de tu cementerio a tu mano un espíritu de coste x o menos bastante bastante mala lógicamente porque si te pillas sin espíritus en mesa pues has pagado 5 de mana por una carta que no hace nada malísima life gift regalo de vida por 3 encantamiento siempre que una tierra entre en juego ganas una vida fijaos que hoy en día esta carta es malísima lógicamente a ver hay algún mazo que puede explotarla algún mazo que tenga la posibilidad de poner muchas muchas tierras en mesa o subírselas y bajarlas o lo que sea vale de hecho comba esto comba con con el fast bone el fast bone bueno comba no comba pero podría combar con un fast bone el fast bone te permite poner todas las tierras que quieras en juego desde tu mano todas pagando una vida por cada una de ellas bueno te hace un daño o te pagas una vida no estoy seguro así que con esto como ganas una vida pues se compensa el fast bone con el life gift pero creo que a día de hoy en standard tenemos una una saga que tiene tres partes no no es una saga es una de estas de varios niveles no recuerdo como se llaman ahora bueno la verde la que va subiendo de nivel puedes pagar maná para que vaya haciendo más cosas y también hace esto cuando entra o tierra en juego bajo tu control ganas una vida la clase de vida gracias Javi menos mal que sois unas máquinas todos y os ha visto el nombre de todas las cartas Kistania muy buenas tardes que tal bienvenida como estamos me pillas tarde últimamente porque soy yo el que empieza demasiado pronto ese es el problema la clase druida es efectivamente que además hace más cosas y cuesta dos no tres o sea para que veamos el nivel de lo mala que es esta carta aunque tiene alguna utilidad en algún mazo o algún combo concreto life spinner por cuatro es un 3-3 que puedes girarlo y sacrificar tres espíritus incluyéndose a él también lo puedes sacrificar dentro de esos tres bueno y buscas en tu mazo un espíritu legendario y lo pone directamente en juego y barajas tu mazo creo que este bicho se jugaba esto es lo de siempre el bicho en sí por cuatro son tres tres no importa tienes que esperar al turno siguiente para poder girarlo y sacrificar tres espíritus que es un coste altísimo pero bueno él cuenta como espíritu y puedes sacrificarlo a él y otros dos espíritus pero lo importante es que cualquier espíritu legendario sea cual sea de tu mazo lo buscas en tu mazo y lo pones directamente en juego lo cual te puede permitir primero buscar el legendario que necesites para responder alguna cosa que tenga el rival y burradas en mesa me suena Kistania dice ¿jugaremos al Lost Ark? la verdad es que jugué la beta cerrada y no me gustó mucho del Lost Ark no me veo jugando al Lost Ark porque al fin y al cabo pues es otro otro diablo más otro juego de ese estilo y de hecho este mes sale la primera season del Diablo 2 Resurrected así que seguramente esté más bien jugando al Diablo 2 que al Lost Ark si no juego al Path of Exile no voy a jugar tampoco al Lost Ark no pensaba jugar no me gustó demasiado y es que no puedo con todos los juegos del mundo y jugaré al Diablo 2 seguramente Mikal gracias por ese follow pues como digo me suena que esta carta se usaba en mazos de espíritus ¿vale? porque además como luego los espíritus se pueden recuperar desde el cementerio y tal si mueren hacen cosas me suena no sé si alguien se acuerda de esta carta me suena que se jugaba no me parece mala del todo por su poder su posibilidad de buscar en un mazo así de muchos sacrificios y eso ¿no? bueno Long Dueler por 2 es un 2-2 que siempre que lances un espíritu o un arcano puedes poner una tierra de tu mano en juego tirada pues no me parece mala del todo bueno Roger Pierre muchísimas gracias muchas gracias por ese primer mes suscrito aquí al canal se agradece un montonazo ya amenazaste el otro día ¿no? que lo ibas a hacer puede ser ¿verdad? muchísimas muchísimas gracias que sea el primero de muchos más eso sí yo estaré aquí espero que tú también bueno pues como decía Long Dueler este me parece que tiene una habilidad bastante decente por 2 o son 2-2 lanzas espíritus hechizos de espíritu de arcano si tienes alguna forma de ponerte tierras extras son más tierras en mano son más tierras que pones en juego y te rampeas no recuerdo que se jugase no me suena ¿vale? pero no me parece malo del todo he visto en esta colección cartas peores que esta sí es verdad es un 2-2 por 2 podría ser por 5 de mana conociendo Kamikawa por 5 un 2-2 con esa misma habilidad y se quedan tan tranquilos es cierto la habrían hecho rampear rampea sí Mark Opsakiko por 2 encantar criatura si bueno la criatura encantada tiene siempre que esta criatura hace lleno de combate a un jugador agregas esa misma esa misma cantidad de mana verde a tu reserva de mana tu pool mana pool reserva de mana ese mana no todavía había quemadura de mana todavía había quemadura de mana en Kamikawa no me acordaba ese mana no causa quemadura de mana mana burn ¿qué significa la quemadura de mana? si acababa una fase del turno y tenías mana no gastado todo ese mana te hacía el daño correspondiente si tenías 3 de mana te hacía 3 de daño bueno pues con esto ese mana verde extra que sacas no produce quemadura de mana y hasta el final del turno ese mana no se vacía sabéis que el mana si yo saco mana en la fase principal antes de la fase de ataque al llegar a la fase de ataque el mana se pierde antiguamente también se perdía el mana pero te hacía daño te provocaba una quemadura de mana te hacía daño bueno pues este Mark Opsakiko se lo pones a una criatura y te va a dar tanto mana como daño hayas hecho ese mana no se vacía hasta el final del turno y además y además no te produce quemadura de mana la carta es interesante pero es mala todas las auras todos los encantar criatura de Magic son en general malos hay alguno que se salva pero en general son malos porque siempre tienes el temor de que te hagan el 2x1 si te matan la criatura has perdido has perdido 2 cartas y además esto ojo la criatura tiene que hacer daño el mana tienes que tener un uso para él la carta es muy mala Matsu Tribe Sniper por 2 es un 1-1 que lo puedes girar para hacer un daño a una criatura voladora un daño es poco para hacer pero bueno y siempre que hace daño a una criatura giras esa criatura y no se endereza lo del próximo paso a enderezar vale vale ojo esto chapaba voladoras o sea esto lo giras le hace un daño a una voladora y esa voladora ya no se endereza el siguiente turno ojo no la vas a matar seguramente con un daño pero si la dejas congelada digamos o con telaraña o como la quieras llamar ¿no? esta carta no es mala estaba pensando no me suena que se jugase esta carta pero en esta época en el bloque de Kamigawa había mazo de serpientes había dragones voladores había bastantes criaturas voladoras y esto más o menos los ponía los ponía en su sitio los ponía firmes los mantenía a raya ¿no? pues bueno no me parece una carta de las peores del mundo contra criaturas voladoras la verdad aunque no recuerdo que se jugase la verdad bueno y este es el soal verde no recuerdo que hacía ah vale ya sé por qué no antes os he dicho había 5 soals uno por cada color y eran todos buenísimos todos se jugaron muchísimo el rojo incluso está prohibido a día de hoy en Modern y he llegado del verde y digo uy y el verde ¿qué hacía? ¿por qué no recuerdo lo que hacía el verde? porque fue el único que no se jugó miento había uno que no se jugaba que era el verde el verde es igual por X y dos verdes pero se podía jugar sin pagar maná se podía jugar gratis el único coste que tenía era exiliar una carta verde de tu mano de coste X y ganabas X vidas como ganar vidas es una de las mecánicas más inútiles de Magic porque ganando vidas no ganas partidas normalmente entonces es una carta que no tuvo no vio juego y no se utilizó y nada es que tienes que gastar dos cartas para ganar X vidas ¿no? sin pagar maná ¿y qué? este es el único que no yo la jugué yo no la vi jugar nunca no recuerdo haberla visto jugar nunca y es la única y no me acordaba ni lo que hacía precisamente por eso porque es tan mala que nadie la jugaba Patron of the Orochi el patrón de los Orochi hay un patrón en cada color todos malos ¿vale? este por bueno todos malos no hemos visto que el rojo sí se jugó el rojo sí vio juego a ver el verde no me acuerdo cómo era por 8 es un 7-7 con Snake Offering puedes sacrificar una serpiente pagar el coste pagar la diferencia de costes entregar dos cartas y podrías jugarlo instantáneo ¿vale? eso es lo guay yo creo realmente lo que puedes jugarlo a velocidad instantánea este bicho sacrificando una serpiente y pagando la diferencia de coste es mucho coste ¿vale? porque esto cuesta 8 así que si sacrificas una serpiente de coste 4 tienes que pagar otros 4 más pero bueno a velocidad instantánea lo giras y enderezas todos los bosques y todas las criaturas verdes habilidad que solamente puedes activar una vez por turno porque se endereza a sí mismo ¿vale? o sea él se gira para enderezar todo y como se endereza todo él también se endereza ¿vale? por eso ponerlo de giras lo debe solamente hacer una vez por turno Moneymaker dice Ibai Janos no tiene ningún Lamborghini eso es lo que tú te crees tiene 3 o 4 en el garaje lo que pasa es que no los enseña bueno no me parece malo del todo para un mazo de serpientes la habilidad es muy potente realmente y además como lo puedes jugar a velocidad instantánea no recuerdo que se jugase este patrón de los orochi pero no me sorprendería que se hubiese jugado al menos una copia en los mazos de serpientes ya digo no lo recuerdo pero es potente la habilidad y la carta está chula fetal main baku por 2 es un nodos cada vez que lanzas un hechizo de espíritu o de arcano le pones un contador de ki y luego puedes pagar uno y exiliar esos contadores de ki para añadir X manas a tu mana pool y este me suena que sí se jugaba creo recordar en cualquier caso me parece relativamente bueno el típico mazo de hechizos poderosos de coste 6 7 8 9 que lo sabía en el bloque hablo de bloque de kamikawa estas cartas no pasan en el corte de estándar la mayoría de ellas en el bloque de kamikawa se jugaban muchos hechizos de coste 8 9 10 había unas cosas brutísimas era un formato muy lento y con mucho rampeo y muchos hechizos eran arcanos o espíritus así que jugabas el petal main baku de segundo turno y 3 o 4 turnos después tenías 3 o 4 contadores sobre él y sacabas 3 o 4 manas extras o lo que fuesen y jugabas hechizos super poderosos y cuesta 2 de manada bueno lo de que cueste 2 y sea un bueno segundo turno es un 1-2 te da igual no lo quieres por lo que pegue o lo que aguante lo quieres para sacar mana y esto puede dar muchísimo mana efectivamente se jugó no a Kirul pero a Kirul es ¿te acuerdas tú bien de aquella época? es que han pasado 17 años de aquello y jugué yo jugaba muchísimo yo vivía en una caja de zapatos de magic en aquellos años ya lo he dicho antes vivía en una caja de magic rodeado de cartas yo vivía entre ellas lo único es cierto que es que el bloque de kamikawa era tan malo que nadie lo jugó yo tampoco me sonaba que sí que se jugó yo al instante además he visto que era buena muy buena carta en cualquier caso para el mazo adecuado de rampe eso no voy a ver un poquito que estoy dice Valencianito buenas noches dice Ibai no sabe hacer tortillas y bueno yo soy ¿y qué? ¿quién sabe hacer tortillas? eso es magia eso es como no se sabe cómo se hace eso es como llover cómo se sabe de dónde viene la lluvia yo sé hacerlas pero tengo que ir al mercado y comprarlas hechas ¿qué te leí más de tortillas? pues ven aquí hazme unas tortillas que no hacen nada todavía venga vamos a continuar ¿cómo se dice? bueno deja la media de pronunciación Roar of the hook Roar of hookai por 3 instantáneo arcano si controlas un bosque cada criatura bloqueada gana más 2 más 2 hasta el final de turno es un truco para el para el límite no es una carta que se vaya a jugar en construido en construido moraría si diese más 2 más 2 sin más es cierto que tiene Splice on to Arcane y es que el oponente gane 5 vidas o sea cosa mala el empalmar con lo arcano una carta bastante bastante mala ¿no? a ver Menhoff acaba de comer su tortilla de patatas pero no la he hecho yo claro nadie sabe hacer eso las abuelas y el mercadona solo hay 2 lugares en el mundo en los cuales se hacen las abuelas y los mercadones eso crecen los árboles había una tienda y no salíamos de ahí sacerules ah dices de magic vale siguiente carta Sakiko Mother of Summer por 6 es un 3-3 ahí está ese es el ese es el Kamigawa Style por 6 es un 3-3 siempre que una criatura que controles hace año de combate a un jugador añades tanto mana verde como daño ha hecho a tu mana a tu reserva de mana eso es muy potente esa mana no se vacía no te quema no te hace daño hasta el final del turno claro no se vacía hasta el final del turno y no te hace daño no recuerdo que Sakiko se jugase lo digo porque si recuerdo que había un mazo de serpientes de bloque de hecho creo que a Monchakai a ver si viene a Monchakai yo creo que a Monchakai jugaba el mazo de serpientes en bloque me parece que él lo jugaba a ver si se acuerda él bien y nos lo comenta pero no me sonaba que Sakiko se jugase me parece que es muy cara por si es un 3-3 la habilidad es muy potente muy poderosa puede darte un montón de mana pero a un coste altísimo dice Jane Goddall y es lo más importante del bloque de Kamigawa que guapos están todos los dibujos eso si era arte es cierto son espectaculares y ya si te gusta la mitología japonesa me pareció la colección increíble luego las cartas en general las colecciones de Kamigawa eran malas en general pero tenían una cantidad de joyas alucinantes y es que lo estoy insistiendo cartas y cartas y cartas buenísima voy a tener que hacer un top 10 mejores cartas de Kamigawa para cerrar bocas hey Santiago de Inlover buenas tardes también por cierto mi tortilla de patata te regala años de vida wow pues te invito a mi casa a que me hagas tortilla de patatas con flautista elfica la pones claro con flautista elfica con flautista elfica pones cualquier cosa bueno a ver esta Sakura Tribe Spring Collar por 4 es un 2-4 al comienzo de tu mantenimiento añades un mana verde a tu mana pool a tu reserva de mana ese mana no se vacía cuando pasen las fases no te quema vale chachi es como un bicho que da mana simplemente pero has pagado 4 de mana por un 2-4 que te va a dar un mana verde por turno es bastante malo solo en tu turno por cierto en el turno del rival no la única ventaja es que no hay que girarlo para que de ese mana pero vamos que la carta sigue siendo mala incluso en limitado no es que sea muy buena bueno si tienes hechizos muy caros si la jugarías Scaled Hulk por 6 un 4-4 siempre que juegues un espíritu o un hechizo arcano gana más 2-2 vale sigue siendo malo vale o sea por 6 un 6-6 seguiría siendo una carta super mediocre por 6 un 8-8 seguiría siendo una carta me porque te la bloquea uno no uno y ya está al no tener arrollar da igual como si pega 34 hombre si pega 34 ya es una criatura que puede ganar en un solo turno en un solo ataque si tienes suerte si no hay bloqueador si no te la suben a la mano si no te la matan pero claro la cuestión es esa este tipo de bichos necesitan algo más aparte de simplemente pegar mucho de hecho os recuerdo que en estándar tuvimos hace un par de años un dinosaurio que por 5 era un 10-10 por 5 era un 10-10 sin pegas sin habilidades y no se jugó nada cero se jugó por eso os digo para que toméis como referencia el dinosaurio ese que por 5 era un 10-10 así que esto por 6 es un 4-4 que a lo mejor crece y es que aunque creciese hasta 10-10 seguiría siendo malo como estáis viendo con el ejemplo que os acabo de poner Shizuko Color of Autumn por 3 es un 2-3 que al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador agrega 3 manas verdes a su mana pool mana que no se quema y mana que no se vacía hasta el final del turno la carta dices oh que burrada pero es que también le voy a dar los 3 manas al rival de hecho yo juego Shizuko en mi tercer turno le doy turno al rival y el rival disfruta de esos 3 manas extras antes de que tú los disfrutes te mata Shizuko y te has quedado con cara de tonto por eso Shizuko es mala no recuerdo que se jugase vamos me parece mala me parece mala de primeras y lo segundo no recuerdo que se jugase esta carta me parece bastante mala así que nada creo que ya hemos dicho suficiente sobre la pobre Shizuko 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 Sammons este si se jugaba se jugaba en el mazo de serpientes había un mazo de serpientes y esto era un conjuro que por 3 de mana ponía 2 tokens de serpiente y además siempre que una serpiente que no fuese token entrase en juego bajo tu control te podías volver el Shizuko Sammons del cementerio a la mano y podías volver a jugarlo así que era una carta que te podría permitir en una partida de mazo de serpientes como el formator alento además jugar varias veces la misma carta y poner muchos tokens de serpiente uno a uno en mesa y esta si que recuerdo que se jugó en el mazo de serpientes de serpientes no era mala carta para este tipo de mazo vale y aquí hemos llegado a la carta verde es un ciclo ya sabéis de 5 colores hay una carta en cada color de coste 4 que exilia una cosa y todas las demás que estén en la mano mazo o cementerio del jugador todas eran buenas todos los colores eran buenos a ver Sprinter que hacía que no me acuerdo el verde que hacía lo hacía con artefactos vale el blanco era con encantamientos el azul era con instantáneos o conjuros era un contrahechizo el negro era con criaturas el rojo era con tierras y el verde con artefactos los 5 eran buenos los 5 se jugaron en su respectivo bloque construido de Kamigawa y en su respectivo estándar y eran cartas sencillamente buenas y efectivas este lo que hacía era eso exiliar un artefacto que estuviese en juego y todas las copias de mano cementerio y mazo del rival bastante bueno porque eliminabas completamente una carta de un mazo del rival ya no podías volver a verla bueno Traproot Kami por un mana verde es un 0 asterisco defender no puede atacar vale su resistencia es igual al número de bosques en juego bueno así que por 1 es un 1-1 el primer turno pero luego es un 1-2 no perdón por 1 es un 0-1 el primer turno luego es un 0-2 0-3 0-4 es que por un mana verde un 0-4 ya sería mediocre vale ya los hay montones bichos que por 1 son 0-4 e incluso 0-5 hay un bicho que por un mana azul es un 0-5 sin más no te pide nada y dice que puede bloquear como si tuviera a volar bueno mira al menos puede bloquear criaturas voladoras aún así la carta es bastante mala Unchecked Growth por 3 la criatura objetivo gana más 4-4 estación de turno y si era un espíritu además también gana arrollar pues mira me parece un truco de combate que en un formato corto pequeño como era el bloque construido de Kamigawa y había mazo de espíritus seguramente esta carta vio algo de juego no lo recuerdo pero por 3 más 4-4 y arrollar la criatura espíritu en un formato tan pobre como era aquel esta carta podría podría llegar a ser jugable en aquel momento no lo sé no recuerdo que se jugase sinceramente no la recuerdo pero no me sorprendería que se hubiese jugado mazos agresivos verdes de espíritus uproot por 4 conjuro arcano pones la tierra objetivo en el top del mazo y esto es casi 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 lo mismo que romper una tierra cuesta 4 de mana ¿se jugó esta carta? es que yo creo que en ese estándar al año siguiente en la colección básica sacaron el plowander me suena que en español se llamó arado me parece si no recuerdo mal el plowander y el plowander ponía 2 tierras en el top el mazo lo llamaban el time walk verde porque era como que retrasabas 2 turnos al rival al ponerle 2 tierras en el top le ralentizabas 2 turnos al rival y esto también lo hacía entonces no sé si esta carta en un mazo así tipo peta tierras tipo devolver tierras al top del mazo del rival se llegó a jugar no me suena no me suena que se llegue a jugar pero ya digo esto es un peta tierras de coste 4 hoy en día los peta tierras hay alguno de coste 4 y no se juegan el arado profundo yo lo jugaba esta no vale pues es que no me sonaba que se jugase pero había un mazo de arado profundo y yo creo que fue en el estándar de kamikawa con ravnica si no recuerdo mal es en estos años vital swords por 2 ganas 3 vidas wow 3 vidas al menos es arcano y tiene empalmar con arcano o sea que puedes ganar 3 vidas varias veces ojo cuidado sigue siendo mala incluso aunque tenga arcano y empalmar con arcano oigo había un genju de 5 colores no me acordaba creo que el genju de 5 colores no se jugaba se jugaban los monocolores pero este no esto encantaba una tierra cualquiera es un genju legendario solamente puede haber un juego y encantaba una tierra cualquiera abas 2 y esa tierra se convertía en un espíritu legendario 8-12 no sé por qué 8-12 si tendrá alguna simbología algún significado en Japón el 8 y el 12 tendrán con arrollar hasta el final del turno que todavía sigue siendo una tierra y si la tierra era destruida te devolvías el genju a la mano el de 5 colores yo no recuerdo haberlo visto nunca jugar es más un meme esta carta que una carta jugable y habiendo los otros que costaban un mana el rojo costaba 1 y pegaba 6 fíjate la comparación con un mana rojo tenías el genju rojo que pegaba 6 y esto por 5 pues tienes algo que pega 8 y arrolla pero 5 uno de cada color súper complicado de jugar mola mucho no me acordaba la carta el estilo que tiene esta carta el diseño es muy impactante ¿verdad? mola muchísimo bueno Baku Altar un artefacto que por 2 de mana ya hemos acabado las cartas coloras y las multicolores no me había dado cuenta solamente había una multicolor fijaos lo que era Magic antes vuelvo para atrás cartas verdes carta multicolor y había una una carta multicolor en la colección de hecho había colecciones en las cuales había 0 cartas multicolor antes en Magic casi todas las cartas eran de un solo color y ni por supuesto de dobles caras o cosas raras nada no había cartas multicolores no había dobles caras no había cosas raras de este estilo y había en esta mira una carta multicolor y en otras 0 cartas multicolor y artefactos unos poquitos y tierras unas poquitas ¿no? bueno volviendo al tema del Baku Altar por 2 siempre que juegues un espíritu o hechizo arcano puedes poner un contador de aquí sobre el Baku Altar y pagar 2 y girarlo para quitar un contador de aquí y poner un token 1-1 es bastante malo porque cuesta bastante maná poner un primer token cuesta bastante maná ir poniendo más tokens y además tiene el condicionante de jugar hechizos espíritus arcanos solamente vas a poner un token por turno con una inversión de maná importante y con la necesidad de jugar hechizos espíritus arcanos pero había cartas que se podían voltear ah bueno si en esta colección pero esta es una colección especial ¿vale? es cierto que en Kamigawa tenías las cartas que se podían voltear que tenían como dos lados pero era nuevo ya había cartas split cards del bloque de invasión que eran cartas con dos partes una parte de un color y otra carta creamos que son excepciones quiero decir que en Mirodin en Mirodin no había ni siquiera cartas multicolor yo creo ninguna cero cartas multicolor y no había ni flip cards ni cosas de dobles caras ni de split cards ni nada de nada ¿no? y en el bloque de embestida embestida legiones y azote no recuerdo que hubiese cartas multicolores si había alguna muy poquitas tenían que ser o sea antes era raro de hecho en el siguiente bloque que ya es el de Ravnica ahí era todo multicolor y a partir de ese bloque de Ravnica cambiaron mucho la filosofía de las colecciones y había muchas más cartas multicolores inventaban mucho más con split cards flip cards modal dual cards y todo eso ¿no? acroma acroma había una acroma multicolor en embestida había una acroma pero que era blanca de un solo color la diosa falsa en el bloque de embestida ¿cuál era la diosa falsa del bloque de embestida? ah carona que tarde carona bueno a lo mejor había alguna carta multicolor pero tenían que ser muy pocas de embestida porque no recuerdo ahora mismo ninguna así a bote pronto carona no sé cuál es será típica legendaria de legiones probablemente o algo así que no recuerdo que no se pudo bueno continuemos blinding powder por humana dame un segundo que se ha subido mucho el volumen oh mucho mejor quizás está un poco alto el volumen espero que no nadie ha comentado nada en el chat voy a dejarlo un poquito más bajo el volumen porque creo que está un poco alto desde el principio del directo posiblemente bueno blinding powder por humana es un equipo artefacto que se equipa por solamente dos de maná se juega por uno se equipa por dos es gratillo la criatura equipada tiene desanexar el blinding powder revienes todo el daño de combate que fuera a ser hecho a esta criatura este turno o sea básicamente que podías proteger a la criatura de daño de combate una auténtica basura de carta vale pagar tres semanas simplemente para prevenir el daño a una criatura es una tontería no sabía que tuvieses música si tenéis el volumen un poquito bajo y estáis con el móvil a lo mejor o lo que sea o no estáis con cascos la música casi no se oye me gusta tener música de fondo en los vídeos pero que sea muy sutil muy bajita simplemente que que haya un murmullo de fondo y que no esté totalmente vacío ¿eh? ¿esta carta la han reeditado? no no la han reeditado no es una vez la he visto por ahí por twitter mirror gallery es un artefacto que por cinco de maná hace que la regla de legendarias no se aplique básicamente que puedas tener varias legendarias en mesa iguales y que no se mueran ¿no? sería la cosa la carta en principio dices pues esta carta es buena es buena porque permite o sea sencillamente es una carta que rompe completamente las reglas del juego y eso puede ser aprovechable si hay una regla que impide hacer algo es por algo pues con este mirror gallery provocabas esa esa situación ¿no? podías romper las reglas del juego no recuerdo si se ha llegado a jugar en algún mazo ahora mismo o si ha tenido algún tipo de utilidad pero de luego a priori dices oye es una carta única no hay ninguna otra carta en todo el juego las 30.000 cartas de magic que diga que te salte la regla de legendarias la que sale es meloku en el dibujo efectivamente no voy a sacar otra vez a meloku que la tengo ahí que la saco todos los días a meloku e irrazón de mente no, no, no llega a saltar queda una hora para que comience el torneo vale, por cierto exclamación torneo en el chat si queréis ver la información del torneo vale, para apuntaros para jugarlo y eso vale es brawl histórico con 100 cartas ah, mira dice duque de jaca que sí que la raditan en Neon Dynasty es que no estoy viendo los spoilers de Neon Dynasty pero me suena haberla visto en una foto por ahí y no sé si era de la nueva o de la antigua Nekote por 3 un equipo que se equipa por 2 más o sea, al final cuesta 5 equipar a tu criatura en total y dice que siempre que la criatura hace daño de combate a una criatura la gira y mientras el Nekote está en juego esa criatura no se endereza durante el paso de enderezar o sea, básicamente dejas inutilizado a una criatura del rival que haya recibido daño de una criatura equipada con esto y siempre que la criatura equipada hace daño de combate a un jugador además le hace perder una vida adicional pues mira el Nekote no está mal del todo tiene un par de habilidades que parecen decentes que parecen dignas pero aún así no es suficiente para construido no se jugó y no es una carta jugable para construido Orb of Dreams por 3 artefacto los permanentes entran en juego girados y este artefacto sí que sí que se ha jugado algo en algún mazo algún mazo de que trate de es que permanente es que decir todo o sea las tierras las criaturas todo entra girado si luego tienes alguna otra forma de hacer que no se enderecen esos permanentes desde luego como mínimo estás ralentizando la partida hay ciertos mazos que juegan Orb of Dreams para aprovechar esta habilidad que es buena la habilidad es buena a ver no puedes jugar Orb of Dreams en cualquier tipo de mazo te afecta a ti y le afecta al rival es un efecto simétrico pero en mazos que puedan abusar de forzar que todos los permanentes entren girados pues la carta es jugable es buena carta de hecho no recuerdo exactamente en qué tipo de mazo se jugaba pero vamos es evidente para alguien que tiene experiencia en Magic que esto es explotable que esto se puede abusar de ello fácilmente hey el chico Gengar muy buenas que tal bienvenido aquí estamos ya terminando de analizar Betrayers of Kamigawa Traders de Kamigawa la colección de Kamigawa la segunda del bloque de Kamigawa que salió en 2005 en febrero del 2005 y ya después tenemos torneo por cierto bueno Ornate Kanzashi Or5 artefacto a las dos hilo giras y el oponente objetivo exilia la carta del top de su mazo del juego y tú puedes jugarla obviamente este tipo de cartas son malas porque tú tienes que sobre todo por el coste si fuese gratis claro genial pero tienes que pagar 5 para jugar este artefacto luego otros 2 y girarlo o sea solamente puedes usarlo una vez por turno para que del top del mazo del rival a lo mejor sale una tierra y te has comido los mocos creo que con la palabra play se refiere también a tierras o sea tú podías jugar esa carta sí eran tierras también valía para tierras pero bueno podrías salir has pagado un montón de maná para no saber que va a salir del top una carta que a lo mejor tú no puedes usar y ojo tú la puedes jugar pero si sale por ejemplo una carta verde y no tienes maná verde pues tampoco puedes jugarla claro el torneo Rybendar buenas noches el torneo va a ser de Brawl histórico buenas noches historias bienvenido ¿qué tal? estamos terminando pues me está pareciendo peor traidores de Kamikawa que campeones de Kamikawa pero traidores de Kamikawa tenía un par de ciclos de cartas muy buenos los Soals que había uno por cada color y los de coste 4 que exiliaban algo y todas las copias de ese algo en el mazo y cementerio y mano del rival fundamentalmente esas cartas las mejores Running War Club por 3 equipo que se equipa por 5 empezamos mal o sea esto cuesta 8 en total da más 2 más 1 solamente has pagado 8 de maná para dar más 2 más 1 y siempre que la criatura no siempre que una criatura entre en juego bajo tu control lo anexas gratis automáticamente ojo pues aún así es malo porque has pagado 3 para dar más 2 más 1 a una criatura vale básicamente si luego jugas una criatura se anexa automáticamente espérate ¿es obligatoria la acción? la acción es obligatoria es decir yo tengo ya una criatura equipada con esto si juego otra criatura automáticamente le roba el equipo vale este equipo va saltando de criatura en criatura en cuanto entre una criatura en juego es obligatorio no es algo voluntario siempre puedes pagar 5 para reequiparlo en otro sitio pero bueno es carísimo es muy malo vamos a resumir no Shuko por 1 se equipa por 0 y da más 1 más 0 pues mira el Shuko es malo porque tiene muy poco efecto pero es tan barato que pocas pegas se le puede poner a esta carta realmente ¿no? cuesta un maná jugarlo y cuesta 0 equiparlo y da más 1 más 0 así que ya digo poco más se puede pedir a una carta como esta Shuriken ah bueno por cierto las cosas que se pueden activar sus habilidades por 0 de maná pueden hacer objetivo infinitas veces y hacer objetivo infinitas veces sin coste es útil no sé si te refieres a esto Hekaterri dice este tenía combos te refieres al Shuko hay ciertas cartas que dicen siempre que es objetivo hace tal cosa pues como la puedes equipar por 0 puedes hacer objetivo millones de veces y disparar millones de veces las habilidades te refieres a eso me imaginaba que te refieres a eso Shuriken de hecho bueno el mazo la Cephalid Breakfast funcionaba de esa manera con los Encore los bichos Encore que ese mazo lo creó Javier Domínguez es uno de los mejores mazos de combo de la historia Shuriken por 1 un artefacto equipo que cuesta 2 de equipar y dice la criatura equipada puede girarse desanexar el Shuriken para hacer 2 daños a otra criatura bueno a una criatura objetivo y ese controlador de tal ah y el controlador de la criatura gana el control del Shuriken a menos que se haya desanexado de un ninja o sea si se lo pones a un ninja perfecto pero si no se lo pones a un ninja el rival el rival al que has hecho el daño a la criatura que has hecho el daño gana el control del Shuriken bastante mala lenta, mala y encima con problemas ¿no? Slumbering Tora artefacto que por 3 puedes pagar 2 adicionales para descartar un espíritu o arcana de tu mano y que se convierta en un XX donde un artefacto criatura XX donde X es el coste de mana convertido de la carta descartada no sé por qué pero es que me me suena que esto se jugó puede ser que esto se jugase me parece bastante malo ¿vale? no, o sea yo no lo me parece malo yo diría esta carta es mala pero es que mi cabeza retumba como que esto se jugó hay que pagar un montón de mana descartar una carta de un coste alto para que esto se convierta en algo y automáticamente te lo van a matar y ya está o te lo van a subir a la mano ya sabéis cómo funciona Magic ¿no? por eso me parece malo a lo mejor estoy equivocado no se jugó nada y lo estoy confundido con otra carta por el dibujo me suena that witch was taken por 5 artefacto legendario que pagando otros 4 más vale o sea te cuesta 9 activar esto la primera vez y pones un contador de divinidad sobre un permanente que no sea este artefacto cada permanente con contadores de divinidad es indestructible madre mía si has pagado 9 de mana para dar indestructible a un permanente mala inversión ¿no? pues pablingas domingas buenas noches bienvenido mira en particular yo estoy viendo esto en mtgpix.com pero vamos que hay cientos de páginas web en las cuales tienen todas las cartas de la historia de Magic en Google Google es nuestro amigo pon Google MTG Images o Imágenes de Magic o te va a salir 50.000 juegos en las cuales están todas malísima el that witch was taken vale no solo la mejor carta de de Betrayers of Kamigawa de Traidores de Kamigawa no solo posiblemente la mejor carta de todo el bloque de campeones de Kamigawa sino sin duda uno de los mejores equipos de la historia y una de las mejores cartas de la historia de Magic tanto es así que fue prohibido en Modern que fue prohibido en su estándard y es una de las cartas más carismáticas y más queridas por los jugadores el Jitte de Umezawa el Umezawa's Jitte por 2 de mana y se equipa por 2 vale es un poco digamos caro no es gratis vamos no es barato un poco es caro pero no es barato un artefacto de equipo legendario por cierto dice que siempre que la criatura equipada hace daño de combate le pones 2 contadores de carga al Jitte vale y en cualquier momento tú puedes quitar contadores de carga para hacer una cosa puedes hacer o dar más 2 más 2 a la criatura equipada o dar menos 1 menos 1 a otra criatura o ganar 2 vidas la verdad es que el Jitte de Umezawa parecía muy bueno era muy bueno era muy bueno muy 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 dominante durante muchos años en muchos formatos y por eso tuvo que ser prohibido a día de hoy las cosas han cambiado mucho a día de hoy es mucho más complicado que este equipo fuese bueno de hecho yo creo que si saliese a día de hoy en estándar si lo hubiesen reeditado por ejemplo en Kamigawa Neon Dynasty tampoco creo que fuese a ser una carta tan poderosa como lo fue antaño no digo que vaya a ser mala pero no sería como antes a día de hoy está prohibido en modem pero yo creo que si os desprohibiesen en modem no pasaría absolutamente nada no sé qué opináis la mejor carta del bloque sí sí eso es casi seguro y sobre todo de esta colección en particular era la mejor de todas muy muy buena carta entonces tú atacabas ponías contadores sobre el Jitte y ya el Jitte empezaba a hacer de las suyas dar más 2 más 2 menos unos menos unos ganar vidas lo que sea sigue siendo buenísimo es que hoy en día los bichos ya de por sí son tan buenos que no necesitan esta ayuda realmente o peor aún hay tanto removal y es tan fácil contrarrestar las jugadas de los rivales que el hecho de yo tengo una criatura juego un Jitte pago 2 para jugar el Jitte pago 2 para aquí para la criatura ¿creéis que eso va a llegar a buen puerto hoy en día? ¿creéis que va a llegar a hacer daño a esa criatura? ¿y creéis que poder ganar que poder utilizar o sea es decir yo creo que hoy en día ya no es como antes antes las criaturas eran mucho menos poderosas y estas ayudas lo cambiaban todo o había menos removals o no sé no sé cómo decirlo pero yo no sé si esta carta hoy en día seguiría siendo tan buena como lo fue antes yo diría que no bueno God's Eye Gate to the Reikai tierra legendaria que da mana incoloro y que cuando va al cementerio desde el juego creas un token de espíritu 1-1 en el juego es una carta bastante mala pero bueno que tenía una pequeña sinergia un pequeño truco que es en los mazos tipo sacrifice podías sacrificar esta tierra y ponías un token 1-1 y tenías otra cosa más que sacrificar o sea podías hacer una especie de 2x1 en ciertas circunstancias la única utilidad que podía tener era malilla pero bueno al menos tenía una utilidad y terminamos el análisis completo de Betrayer Soft Kamigawa traidores de Kamigawa con el Tendo Ice Bridge que ya os digo que es una tierra que se jugó bastante en el bloque construido de Kamigawa y también en estándar porque era una tierra que daba mana de cualquier color y eso no ocurría todos los días el Tendo Ice Bridge entraba en juego con un contador de carga podías girarlo para dar un mana incoloro o podías girarlo y quitar dicho contador para dar mana de cualquier color o sea es decir te da mana de cualquier color solamente una vez pero bueno era suficiente en muchas ocasiones para justificar su inclusión en los mazos aunque lo hicieras una vez pues ya al menos me ha permitido jugar el hechizo que tenía que jugar y es suficiente el caso ya lo digo se jugó mucho es que en aquellos bloques en el de Mirrodin y en el de Kamigawa en particular en estos dos las tierras que daban mana de varios colores eran malísimas no había formas de generar mana de otros colores así que había que jugar este tipo de tierras tan terribles es que hoy en día ya lo sé hoy en día te sacan un ciclo de 5 tierras de 2 colores o de 3 colores todas las colecciones tienen su ciclo de bueno su ciclo bueno de tierras que entraran enderezadas además y antes no antes las cosas no eran así y con esto terminamos el análisis de Vitries of Kamigawa las 165 cartas hemos acabado muy bien de tiempo y nada espero que os haya gustado muchísimo ¡Suscríbete al canal!